Hola Carola, queríamos conversar contigo cortito. Hola, ¿cómo estás? Queremos saber cuándo vas a volver al matinal. Ah, pero... Y la verdad es que... Hola, ¿cómo estás? Queremos saber cuándo vas a volver al matinal. Bienvenidos, buenas tardes Chile. Partimos, una nueva semana de intrusas. Te lo contamos tantas y tantas veces. Lo adelantamos hace ya un par de meses. Y esta vez es Carola de Mora, quien en entrevista con los amigos de la estrella de Valparaíso, lo confirma y dice... Los matinales son una puerta cerrada hoy día, Natalie Chilet. ¿Qué más dijo Carola de Mora? Y después vamos a revisar lo que le dice a nuestra SOE el día jueves también. Está buenísima esta entrevista de la estrella de Valparaíso. A Camila, Camila Espinoza es la que realiza la entrevista. Y el título es el siguiente. Dice, Carola de Mora cierra la puerta al matinal de televisión. La animadora confirmó que no regresará a su antiguo programa y adelantó que prepara un proyecto personal. ¡Ay, ay, ay! Carola de Mora, en conversación con la estrella, descartó volver a la mañana de televisión, el matinal que animaba junto a Rafael Araneda. De esta manera, la conductora puso fin al misterio sobre su futuro en el programa. Creo que los matinales son una puerta cerrada hoy día, dice. Que no pretendo abrir. Dice, por lo menos. Si le cerramos la puerta, dice, en un momento próximo, Coming Zoom, van a saber de un proyecto personal súper grande que llevo desarrollando todo este año y me tiene súper motivada. Es lo que mencionó la animadora en el espacio Taconeras, que fue, que partió el jueves y siguió el fin de semana. No solamente eso, porque también cuando se le pregunta por televisión ahí la Camila Espinoza de la estrella de Valparaíso, ella dice que va a evaluar todo lo que quiere hacer y que le gusta ser consecuente. Tampoco deja la puerta del todo abierta, Mariela, a un futuro en esa casa televisiva. Estamos hablando de la noticia que hace mucho tiempo, en Intrusos les contamos, y que este sábado Carola de Moras confirma no vuelva a ser partner televisivo de Rafael Araneda. ¿Qué te parece? Me parece que es lo más consecuente y lo más atinado que podría haber escuchado definitivamente. O sea, yo creo que tratar de vender una historia en la que ella pueda reencontrarse con el Rafa o con ese equipo de repente ahora es imposible. Ahora, yo estuve conversando con la Carola hace una semana. ¡Uy! No, pero ahora, 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 ahora. Y fíjate que yo creo que ella tiene muchas ganas de volver un poco a su esencia. Su esencia que tiene que ver con la moda. Yo creo que ella está preparando varias cosas, pero me comentó algo en particular que tiene que ver con la moda, que tiene que ver con la estética, que tiene que ver con el mundo de la belleza. Mira. Yo creo que ese siempre ha sido su nicho, un lugar en donde ella tiene voz y voto para poder hablar, recomendar. Y creo que por ahí algo tiene que tener que ver este proyecto nuevo al que nos habla. Los matinales son una puerta cerrada. Hoy en día, es lo que nos dice Carola de Mora en la Estrella del Paraíso, Claudia Schmidt. Ahora, yo me pregunto, ¿la puerta la cierra Carola o se la cierra el equipo del matinal? Bueno, claramente lo hemos dicho, se la cierra el equipo del matinal antes de lo sucedido con Rafael Araneda. Si acá, la estrategia comunicacional de Carola obviamente tiene que ser como que ella es la persona que decide, pero efectivamente, antes de todo esto que nosotros conocemos de este audio y todo eso que llevó a un distanciamiento con Rafael Araneda, antes de eso el equipo ya estaba hace rato comentando por detrás de cámara que no les gustaba Carola en ese rol específico. Ahora, a mí me parece súper bueno porque por lo que veo, Carola, en el fondo rápidamente se está reinventando, está viendo otras opciones laborales y algo personal que al parecer le apasiona mucho y a mí eso me parece bueno, no quedarse pegado en una mala experiencia, en algo que no funcionó. Ella ya tuvo por harto tiempo la suerte de poder estar a cargo de un matinal, siempre desde que entró fueron los conflictos y las situaciones bien difíciles que tuvo que vivir, las críticas, después en el muy buenos días la pérdida de todo ese equipo, después hay una cantidad de situaciones que nunca han hecho que Carola en el fondo pueda hacer una carrera limpia y sin estáculos en el medio. Así es. Entonces creo que ahora en este nuevo proyecto, como es de ella, algo que le apasiona quizás sea algo realmente que ella pueda tomar con otra actitud y manejarlo de una forma más clara, más limpia. Ya vamos a ver todos los detalles, absolutamente todos, del futuro laboral también de Carola de Moras, un completo informe con las palabras que le dijo a nuestra periodista Zoe el día jueves. Pero eso le vamos a poner una pausa porque sé que tú en la casa quieres ver el escándalo del fin de semana. Este descarnado, hay que decirlo muchachos, cara a cara entre Tatiana Merino, expareja de Álvaro Salas, y Soledad, expareja también de Álvaro Salas y madre del niño que hoy día está en cuestionamiento y que hoy día, incluso hoy, podríamos tener los resultados del examen de ADN. El día viernes Roberto se vivió un cara a cara donde a mí me dio la sensación y si bien Tatiana en un momento trató como arreglarla, partió ya criticando el que esto se hiciera público. En su momento lo dijo, yo no quiero criticar, pero yo no habría hecho esto público porque es un niño. Porque hay un año de por medio. Sí, pero yo creo que después como que fue regulando y yo creo que después, en el fondo, las dos fueron relatando su historia y fueron entendiendo. Yo, entre comillas, igual vi una Tatiana dolida, independiente que ella decía que era la amante y después era la segunda después de la amante, oye, el meonredo de Álvaro Salas, igual te duele, porque supuestamente ella pensaba que tenía esa exclusividad y que esa exclusividad, en el fondo, se iba a concretar en algún minuto hasta que llegan supuestamente las amenazas de la actual señora Álvaro Salas, particularmente con la casa que dijo que se iban a construir al lado del lunes. ¡Viva el lunes! Oye, tenemos alarma, tenemos tambor y atención porque las imágenes que estamos viendo en este minuto que estás viendo tú en tu casa son de un asado que se efectuó este fin de semana, específicamente el día domingo, en honor a Tatiana Merino, en el fondo, para poder acompañarla, abrazarla. donde Tatiana nos confiesa en exclusiva para intrusos que con Álvaro Salas, atención, lo que no lograron confirmar el viernes en primer plano lo confirma con intrusos. Con Álvaro Salas estuvo en una relación, como habíamos dicho, que duró mucho más de nueve años. Eso lo confirma en exclusiva. Tatiana Merino lo revisamos ahora y así arranca intrusos. A ver, ahí está un completo informe de intrusos. En pocos minutos vamos a estar con Soledad en vivo e indirecto para que responda a todas nuestras preguntas a ver cómo va el tema del test, del resultado de ADN. Pero me quiero detener en la parte final de la nota porque escuché bien o Quique Morandé en su programa el día viernes dice la vida es redonda ya les va a caer a los, lo voy a citar, hueones catapulidos. Es que si algo que pasa, Maiken, yo creo que el Quique Morandé es de la misma generación como de las Argandoñas, Maldonado, estas cosas media matoneras que ya te vaya a caer la vida es redondita. Eso me encuentro horrible. De partida me carga la gente que no se moja el poto para referirse a un tema tan delicado como en la negación de un hijo. Y me parece mucho más feo lo que está haciendo Álvaro Sala que lo que están haciendo. O sea, de verdad, esta cosa como de ay, yo soy el patrón de fundos, esta cofradía de pesos pesados, de chanchos como protegidos de la televisión o de muchos sectores me parece que está muy pasado de moda, muy obsoleto. O sea, por favor, modernicemos. Más que pasado de moda me parece gravísimo porque ojo acá, no solamente él utiliza las pantallas de un canal que hasta donde sé no le pertenece, no lo ha comprado. Para emitir un mensaje que a mí juicio me va a hacer cargo de mis palabras, Claudia, tiene que ver con un llamado al silencio de las personas que quieren exponer este tipo de situaciones. Y un llamado, y te lo digo a ti, Quique Morandé, tremendamente irresponsable porque tú no viste lo que sucedió al otro lado en primer plano. Tú supusiste que a lo mejor que a lo mejor iban a hacer bolsa a tu compadre. Y me imagino que así como él te ocultaba las salidas con Cecilia Boloco, tal vez tú también le ocultabas las salidas con Soledita y Tatiana Mérida. Seguro, seguro que... Claudia. No me cae la perra. Mira, yo la verdad que no encuentro nada de malo que el Quique diga un comentario así porque sí creo que al hablar se la jugó. Partamos de la base porque ahí estoy seguro que no estaba pauteado, que no le había comentado a la INA, voy a decir esto a mi compadre. Entonces ya de por sí habló y habló lo que realmente piensa. ¿Y por qué interpreto las palabras de Quique de buena forma? Porque en verdad todos sabemos que en primer plano uno hace, entre comillas, hacen el trabajo y hacen mierda a la gente cuando ellos tienen un tejado de vidrio pero fantástico. Entonces, si vos me decís que se va a sentar a hacer una entrevista a una persona que el público respeta y el público entiende que puede tener en su vida un tipo de consecuencia, un mismo camino, una misma línea, lo comprendo. Pero que se siente hablar Julio César Rodríguez y Fran García Huidogro, perdóname, Michael, hasta yo me río desde mi casa. ¿Por qué? Porque no creo que Quique quiera en el fondo que no se sepan estas cosas que ya se saben. Lo que te está diciendo es mira quién vienen a hablar, con qué cara vienen a hablar. Y eso es algo que yo valoro muchísimo, muchísimo, mira tú, porque en el fondo si vos estás hablando y dando cátedra, Julio César Rodríguez, de que sos el trigo limpio, perdóname. ¿Sabes qué es lo peligroso de las palabras de Quique Morandé justamente? que son palabras Mariela que yo puedo suponer que se las mande incluso a Soledad y a Tatiana porque dice ya les va a caer a los gües. Entonces yo puedo suponer un montón de cosas, yo puedo suponer que efectivamente como tú dices no le gustan los animadores, yo puedo suponer que no le gusta que las mujeres saquen y hablen públicamente. Una entrevista el viernes en primer plano que marcó 21 puntos y que a mi juicio y a mi opinión personal no se dedicaron a hacer mierda a nadie, solamente un trabajo periodístico. Fíjate que yo también lo vi, me entretuve mucho y creo que ¿por qué son peligrosas las palabras de Quique Morandé? Porque aquí no se trata de a quién van a ser pedre o no, aquí se trata de que estamos hablando de que hay un hombre tan indolente y tan cobarde y malo que es capaz de negarle el cariño en frente de todo este país y reconocer a su hijo. Yo creo que no tiene nada que ver las cosas personales porque aquí ninguno de nosotros es un santo, las Fran y Julio ahí se sientan a discutir temas de farándula por eso les pagan y ellos lo hacen con la cara totalmente descubierta pero hasta donde yo sé ninguno de ellos dos ha dejado votado un hijo y eso es lo grave, Claudio. Hay alarma, hay alarma porque ya se lo anunciaba hace unos segundos, una de las partes involucradas estamos con Soledad, nuestro periodista Zoe está ahí en el estudio 3 desde la calle desde el exterior. Zoe, muy buenas tardes con un estudio Soledad, armamos un estudio porque el minuto se lo merece. Pensé que era broma. Hola chicos, ¿cómo están? Efectivamente estamos aquí en Garabá Café en Providencia junto a Soledad para saber cómo está ella queremos saber cómo estás tú, cómo está tu hijo. Estamos tranquilos. Ya se vienen los resultados del ADN hoy día o mañana, ¿o no? Exacto, el día y mañana estarían listos. ¿Y qué creen? Bueno, todos creemos que va a salir positivo, pero ¿qué esperan ustedes? Exactamente lo mismo. ¿Que salga positivo? Sí, por supuesto, podría salir negativo, imposible. ¿Y cuál creen ustedes que hace la respuesta de Álvaro? Va a tener que afrontar lo que viene nada más, no le queda otra, es lo que corresponde. Eso es muy importante. En lo legal, digamos. Soledad, ¿cómo estás? Te saluda Michael desde acá, desde el estudio. Primero, agradecerte enormemente que decidas conversar y que te de este tiempo para conversar con nosotros con intrusos. Hasta la semana pasada, ¿cierto? Teníamos dudas de la fecha en la que iba a salir este examen de ADN. Tú ya nos informaste a través de, soy nuestra periodista, que entre hoy, ojo, hoy, o sea, podríamos estar a horas de conocer el resultado y mañana ya se va a saber este resultado del test de ADN. Entiendo por qué ustedes aceptaron la muestra que adelantadamente se tomó Álvaro Salas. ¿Es así? Así es, sí, porque no queremos seguir extendiendo el plazo. Si él fue, obviamente, antes para evitar el tema mediático, bueno, ya se aceptó porque si no lo hubiésemos aceptado, esto se extiende y la idea es que ya lo terminemos. Y eso habla de la seguridad que tienes tú y que tiene justamente el niño que está involucrado de que el resultado va a ser el mismo que ya salió en el servicio médico legal. Soledad, el viernes te viste expuesta a una entrevista en primer plano que nosotros lo comentábamos por interno y sentí que tal vez no le sacaron todo el jugo necesario, pero dentro de algunas declaraciones Tatiana Merino contó que ella llamó a Álvaro Salas cuando salió tu noticia y que Álvaro le negó absolutamente esta situación, le dijo tranquila, yo nunca te fui inquieto a ti, que después cuando sale el resultado de ADN se vuelven a comunicar y él le dice no, acá tiene que haber un error, voy a pedir otra contramuestra, ¿cómo te tomas estas acciones? Porque Álvaro Salas de hecho le dijo a Tatiana estoy destrozado, literal, ¿cómo te tomas estas acciones encubiertas del padre de tu hijo? Nada, que un cara dura, eso es lo que pienso. ¿Por qué? Porque oye, o sea, ¿cómo puedes seguir negándolo y negable? O sea, más encima, bueno, decirle a ella, yo no sé porque ella se comunicó con él, pero ella tendrá sus motivos, pero yo pienso que él siga negándolo, de verdad, que es como dramático, no sé por qué lo está haciendo y que se sienta destrozado porque él dice que todo eso es algo, o sea, que es negativo y que no es real, entonces de verdad que me parece insólito y lo único que lo puedo describir es que es un poco hombre y un cara dura. Soledad, ¿cómo viviste el viernes recién pasado? Nosotros lo hemos denominado y también lo decía el jefe de primer plano este cara a cara con Tatiana, con una Tatiana que además antes de que tú ingresaras al estudio yo siento que ella como que te cuestionó el hacer pública esta situación, ¿cómo viviste ese momento? Mira, primero que nada en primera instancia yo no quería ir, ¿ya? El día jueves decidí ir porque hablé con Julio César y él me dijo que en todo momento me iban a resguardar. Todo iba a depender de lo que hablase Tatiana es si yo salía o no, o sea, yo siempre me sentí resguardada en ese aspecto, ¿ya? Sí, un poquito presionada porque fue todo como muy rápido, la expectación, tal vez eso fue un poquito incómodo para mí, pero en términos de resguardo ellos mantuvieron lo que habíamos conversado y si bien es cierto como lo dije ese día mi interés no era conocerla pero sí aclarar unos puntos que ella mencionó, ¿ya? ¿Cómo qué punto Soledad? Como por ejemplo que ella me hubiese dicho a mí que hubiese procedido de otra forma porque yo creo que cada persona conoce a sus hijos entonces ni ella ni nadie a mí me va a decir cómo yo puedo criar a mi hijo y las determinaciones que yo tengo que tomar sobre él. ¿Te sentiste enjuiciada por parte de Tatiana porque te lo digo yo como simple telespectador sentí que a ratos como que Tatiana te enjuiciaba a ti y trataba como de incluso justificar a un Álvaro Salas ¿lo viviste así tú? ¿a una enamorada? Sí, lo vivía así sí, yo pienso que en verdad ella todavía está enamorada te lo digo abiertamente porque eso es lo que yo te quería preguntar que ella dio yo tengo la misma sensación solo espérame ¿tú sientes por las declaraciones de Tatiana el viernes ¿tú sientes que ella sigue enamorada de Álvaro Salas? Sí ¿y eso se vendría a ratificar? Sí, además también porque cuando ella además también mira a ver acá hay dos diferencias si bien es cierto yo hace 17 años atrás fui amante de él y eso es lo que nos une a ambas ya pero yo tengo un hijo con él y cuando a ella le hicieron una pregunta en relación a si él si él tenía que o sea se quedaba sin trabajo y tenía que viajar a Australia y no tenía donde quedarse ella lo recibiría y dijo que sí entonces yo medité a ver yo en su lugar si no sigo enamorada y tengo una pareja si estoy muy bien con mi pareja independiente que por más que en Australia tenga la mentalidad tan amplia y sean tan abiertos de mente pienso que uno tiene que respetar lo que tiene en la actualidad además de ello o sea el decir que lo recibiría para mí habiéndolo pasado tan mal o sea es como raro de verdad yo en el lugar de ella no o sea primero que nada me preguntaría por qué él viene acá sabiendo que yo tengo pareja o sea entrarían dudas en mi cabeza entonces de verdad yo hubiese dicho que no a diferencia como yo tengo un hijo con él en verdad que tal vez sí lo hubiese ayudado pero en el caso de ella no tú hablas de tú crees que es tu sentir que Tatiana Merino seguiría enamorada de Álvaro Salas te hago una pregunta porque yo sé que tú a ti a lo largo de estos días y no voy a decir por medio de quién ni qué cosa ni tampoco te voy a pedir que tú lo expongas si no quieres te ha llegado mucha información de distintas áreas y distintas personas en torno a la vida de Álvaro Salas a la vida con Tatiana al momento que pasó contigo tú aparte de creer que Tatiana sigue enamorada de Álvaro manejas algún tipo de información por ejemplo de que la relación de ellos duró mucho más que nueve años sí yo pienso que sí y eso fue información que te dio llegando de hecho ella lo mencionó en primer plano no es que también lo mencionó Tatiana en primer plano ella dijo que no eran nueve años era mucho más y también dijo que después habían seguido Mariela Soledad habla Mariela ¿cómo estás? hola Mariela muy bien gracias qué bueno oye Soledad aquí de verdad que yo creo que esto es la verdad y la pura y la santa verdad porque tú dices sí a mí me parece extraño que ella diga que recibiría Álvaro Sal y qué sé yo de repente estaba para la tele pero yo te quiero preguntar a ti porque yo sentí lo mismo yo sentí que entre ellos nunca nunca de verdad la cosa se ha terminado yo sentí que hay una conexión incluso cuando tú dices que ella como que trataba de defender o sea perdóname pero a mí a mí la Tatiana Merino me dio una entrevista donde dice que ella quedó esperando el llamado y que nunca más nunca más ella supo esta persona que un día la dio por ahí que se llevó a lo lejos pero cuando ella habla de Álvaro no te produce una familiaridad que da a entender de que ellos sí tuvieran contacto permanente o sea en primera instancia si tú lo llamas a él para preguntarle por la veracidad de lo que se está hablando en relación a su hijo es evidente que ellos tenían el celular ella tenía el celular de él y tenían seguían en contacto o sea es lo que yo veo de afuera tal vez está equivocada pero yo pienso que sí Solé cómo estás la Cata por acá mira fíjate que yo pienso exactamente lo mismo que tú y es más yo creo que Álvaro en este momento está tan solo está tan botado y necesita tanto apapachamiento que lo más probable es que Tatiana haya tenido un encuentro este fin de semana con Álvaro es un ojo de bruja el que veis es lo que tú puedes creer es lo que yo puedo creer porque lo sé cosas que me vienen a la mente y otra pregunta Solé ¿qué pasa con el desacato que hizo Álvaro Sala? ¿ustedes pusieron alguna contrademanda? ¿va a haber algún tipo de castigo? ¿algún téngame presente? ¿qué va a pasar con eso? ¿o el tribunal simplemente lo dejó pasar? mira en términos en términos legales yo no me puedo referir lo que sí te puedo decir es que nosotros contabilizamos esa muestra de ADN para no seguir extendiendo el plazo porque si decíamos que no que se hiciera se diera otra fecha es extender los plazos y lo que menos queremos nosotros es extender los plazos ojo que lo que hace Soledad básicamente está y es lo que ha hecho siempre Nati en pro del bienestar del niño que está en el medio y es por eso que sigue con toda esa situación de no extender los plazos Soledad la Nati tiene una pregunta Roberto Claudia todos queremos conversar contigo sabemos que podemos incluso estar a minutos de conocer el resultado de este segundo test de ADN pero el fin de semana fuimos a hablar con Tatiana Merino específicamente ayer domingo y quiero que pongas mucha atención a estas declaraciones lo que si te puedo decir que los nueve años que siempre se dijeron no eran eran más mucho más de nueve años más pues yo estaba iniciándome en esto y por qué le habrá dicho eligió el número nueva no si nosotros no lo elegimos y lo dijo la prensa la prensa mira como si yo hasta el día de hoy alguno me dice oye tú eres la amante de once años de diez nadie la chunta con los números entonces yo me quedo con el que ya dijeron nueve ¿cuántos fueron? más po pero más cuantos más po imagínate ya que te hemos seguido por todo Santiago cuéntanos saca la cuenta porque todavía está en poquilla hartos hartos más po si oye la señora sabía ¿no? ¿qué crees tú? ¿por qué sabía? obvio ¿qué van a saber? obvio pues si nadie le dice en el teléfono estoy aquí al lado tomante ¿ah? ¿se lo decía así? si pues eso ya sabía si todo el mundo ya lo sabe porque yo me tengo que hacerla loca porque imagínate la señora de la casa no sabía esto yo tengo que ¿qué señora de la casa? a la señora a el intruso ay sí señora mire ella sabía todo es más él también sabía que la señora sabía no si era éramos toda una familia oye fuerte las declaraciones de Tatiana cuando termina Soledad dice la señora sabía que sabía Álvaro Salas sabía que la señora sabía éramos todos una familia mi pregunta es Sole tú también tenías contacto con la señora Álvaro Salas ese tiempo que tuviste la relación con Álvaro ella también sabía de tu existencia no la verdad que no yo nunca fui al mismo gym que ellas entrenaban en realidad porque yo como te digo desconocía que existía Tatiana Merino ya yo sabía si bien es cierto de la existencia de la señora de Álvaro no así de Tatiana Merino ya y nunca tuve contacto con la señora de Álvaro Soledad y que hay de cierto en eso que esbozó Tatiana en primer plano que tú le habrías enviado una solicitud de amistad a un amigo de ella con el fin de espiarla a ella que además lo reafirma en la cámara de intrusos también a ver espiarla bajo ningún punto de vista estoy usando las palabras de ella por haber cometido errores en fin sí por supuesto pero yo soy frontal si yo hubiese querido hablar con ella le pregunto a ella directamente para qué buscar al intermediario si yo y quiero aclarar eso a este chico que ya no me acordaba pero tengo buena memoria afortunadamente no así como don Álvaro te puedo decir que este chico pertenecía al colegio que yo estudiaba y generalmente se juntaban los de cuarto tercero segundo y primero medio entonces me imagino que yo tengo que le enviar una solicitud a él porque era del colegio y yo quería saber si podía asistir que de hecho nunca asistía a esas fiestas porque no calzaban los tiempos es por eso y no tenía idea entre paréntesis que él era amigo de ella o sea mentar ese día perfecto queda aclarado Nati hola Soledad hablas con Natalie Chilet quería preguntarte también por tu hijo te quería preguntar algo que me imagino que como madre te debe preocupar mucho que es la futura relación de Álvaro Salas con tu hijo ¿te preocupa que reconstruyan el lazo en el futuro? mira yo tengo una visión distinta pero acá lo que importa es lo que mi hijo piense para mí siempre se va a mantener lo que él decida si ellos quieren retomar la relación eso será algo que tendrán que ver ellos dos ¿pero te preocupa a ti que eso pase en el futuro? en la actualidad bueno no me preocupa no me preocupa de verdad yo pienso que si se llegase a retomar la relación hoy en día pienso que no pero si se llegase a retomar la relación vamos a ver qué pasa porque uno nunca lo sabe y así también lo ha expresado el niño en toda esta situación que todo es tiempo al tiempo Roberto Soledad yo me quiero ir a otro ámbito que tiene relación con lo que dijo Quique Barandé en su programa esto que la vida redonda que le va a llegar a ya le va a llegar a los entre comillas hueones ustedes se sintieron identificadas se sintieron aludidas con esta frase o no ¿pudiste verla? no yo no me sentí identificada porque cuando Franz lo contó eh se vio entender que eso iba para ellos ¿no? o sea para el programa tal vez no para nosotros ¿cómo lo has visto? ¿cómo? ¿tú no has podido ver esa imagen? ¿no has podido ver la imagen donde Quique Barandé cerró su programa? porque la mostraron en ese instante no si la vi pero yo no me sentí identificada porque primero que nada yo estoy haciendo lo que tengo que hacer es por mi hijo y él como padre me imagino que debe entenderlo que como una mujer tiene que proceder frente a este tipo de situaciones así que yo no me sentí bajo ningún punto de vista identificada por lo que él dijo ¿y tú conociste a Quique Barandé o no? ¿en alguna de las salidas con Álvaro Sala? ¿conocerlo? ¿sí? ¿en alguna de las salidas? ¿no? ¿claro? ¿cómo? ¿en alguna de las salidas? no, dice que no lo conoció eh, no no ¿y Quique Barandé formaba parte de ese grupo que a lo mejor te traspasaba dinero en nombre de Álvaro? no te entendí ¿sabes? ¿sabes? ahí está la zorra no eso no lo voy a decir porque no creo que sea importante de verdad no voy a involucrar más personas por ahora ¿ya? muy bien Sole y se va a respetar esa emoción Claudia Sole ¿sabes qué? yo era una de las personas que decía que mejor que nos fueras a primer plano y en este minuto siento que habría sido mejor que no hubiera sido ¿sabes por qué? porque en verdad yo te vi muy muy tensa y muy a la defensiva Sole y creo que con todo esto que a mí me encanta porque tú sabes que nosotros trabajamos en el espectáculo y en estos casos siento como que se pierde un poco el foco que tiene que ver con el reconocer a tu hijo y se van se van los temas para otros lados que para mí no son importantes porque yo siento que ustedes dos fueron dos mujeres víctimas de un hombre sin vergüenza que las enamoró quizás pero que en el fondo como todos lo vemos la gran mayoría que es un hombre cobarde que no asume una paternidad siento que al final el foco se va como entre la rivalidad de dos mujeres que fueron amantes y víctimas de este hombre por eso era mi comentario de que ojalá no hubiera sido a primer plano ese día y si después de que en el fondo el tema de tu hijo ya estuviera cerrado que obviamente que tiene que ver con un cierre que para mí va a ser positivo para ustedes como familia ¿entiendes? entonces quiero preguntarte sobre eso ¿tú sientes que estás cada día exponiéndote más en el tema de Álvaro Salas pero no solamente con el tema de tu hijo sino ya con las amantes con la señora con tu historia? no mira como dije de Nante mira si me preguntas a hoy día pienso que no debería haber ido efectivamente porque creo que se distorsionó un poco el tema y pensé que íbamos a hablar otros y finalmente bueno tuve que encajar en donde o sea tuve que involucrarme con los temas pero tampoco me involucré al 100% porque hay muchas respuestas que yo no di que trataban de indagar en base a la relación ya yo traté de no hablar más allá de lo que no correspondía me sentí un poco incómoda pero bueno ya estaba ahí entonces tenía que asumir en realidad si te entiendo ¿sentiste Soledad que en el fondo todo el foco sentiste que todo el foco lo querían llevar a esta rivalidad de mujeres eso fue lo que te incomodó en el fondo de la entrevista ¿sentiste que el foco de todo esto era la rivalidad entre ustedes más que la paternidad de Álvaro? claro lo sentí así pero yo nunca ella la he visto como rival nunca a pesar de que los tiempos coincidían es más o sea mira yo te digo yo fui a primer plano sabiendo que ella iba a estar y si fui a primer plano fue por plata en realidad porque yo no creo que exista otra instancia en que yo me pueda reunir con Tatiana claro Soledad y volviendo a ese periodo y ya le doy la palabra a la Mari volviendo a ese periodo en que tú tenías esta relación con Álvaro Salas Álvaro, ¿te hablaba de Tatiana Merino? ¿era un tema esa persona entre ustedes? no 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 porque cuando yo me enteré es cuando ustedes se enteraron también yo no sabía de la existencia de ella en ese instante y cuando yo me enteré ya nosotros no estábamos prácticamente como pareja estábamos ya casi quitando todo en realidad entonces nunca fue un tema para mí la Tatiana Merino de verdad se los digo chicos ¿y ahí no le pediste explicaciones a Álvaro cuando te enteraste mediáticamente ¿no le pediste explicaciones a Álvaro de por qué te había sido infiel con otra mujer aparte de su señora? ¿cómo? cuando te enteraste de... ahí está la soja en el fondo por qué te había sido infiel con otra persona no, no, no no, pero ya seamos adultos mira, cuando uno se involucra con un hombre casado uno no le puede pedir fiel a un hombre casado ¿ya? si él le está siendo infiel a su mujer más encima había otra relación paralela ¿cómo yo me voy a poder sentir así? o sea, no definitivamente no sí, muy bien me gusta esa isa Soli, ¿sabés que encuentro que sí por un lado pero por otro lado o sea nunca le pedí explicaciones yo no puedo pedir explicaciones es imposible fíjate que yo creo que sí puedes pedir explicaciones Soli, ¿ah? porque yo creo que mal que mal y lo voy a decir lo más suave posible ustedes están compartiendo la cama a los cuatro la Tatiana tú Álvaro y la señora entonces yo creo que cuando haya involucrado una intimidad tan grande uno sí debiera pedir explicaciones ahora lo que ya no hiciste antes ya no ya no no lo puede hacer ahora y todo pero te quería preguntar ¿qué te pareció a ti también el hecho por ejemplo de que Cata Vallejo haya grabado un video y haya subido públicamente la imagen de tu hijo porque tú habías mantenido eso muy en reserva nosotros como programa lo hemos respetado en todo momento de no mostrar su imagen y de repente aparece para miles de seguidores que tiene Cata ¿qué te pareció eso? ¿le dijiste a tu hijo algo? ¿le dijiste a ella? ¿qué se yo? ¿qué se yo? mira yo no estaba al tanto de eso pero quiero yo no estaba al tanto de eso pero quiero aclarar lo siguiente no fue un mi hijo le pidió que lo etiquetara que se etiquetara que se etiquetase yo creo que yo no estaba de acuerdo pero me enteré después ya pero fue porque mi hijo lo solicitó ahora bien yo pienso que ella que es un poquito más adulta y maneja todo esto debiese haberlo obviado pero bueno ya pasó ya tú lo conversaste con tu hijo esa situación Zoe o sea perdón Soleá lo conversaste con tu hijo que se va a ver expuesto a este tipo de cosas porque hay que decirlo y puede sonar súper frío hoy día el niño más buscado de la farándula es tu hijo claro sí lo conversé después con él y lo entendió pero bueno él mira ahí lo trataron muy bien estoy muy contenta igual con con la gente del panel de primer plano porque siempre lo hicieron sentir grato y él no está inserto en el medio es un joven que lo estaba pasando bien en ese instante compartiendo con ellos y tal vez no vio nada malo en ellos ¿sabís que Soledad? Evidentemente él no 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 dimensiona todavía lo que está pasando en relación a lo que a lo mediático y eso es lo que conversé yo posterior y ya lo entendió y me parece fantástico todos cometemos errores así que bueno y la crítica la crítica Soledad no es a tu hijo porque obviamente chiquillos tenemos que meternos en la cabeza de un niño de 17 años que llega a este mundo muchos seguidores todos queremos aumentar seguidores en redes sociales la crítica en mi caso y puntual y la transparento porque también la conversé ayer de forma interna contigo Soledad es hacia la responsabilidad social que Cata Vallejo tiene que tener estábamos en un programa que yo no los voy a criticar ellos hicieron todo su trabajo pero que contaron hasta el cansancio y que tu hijo estaba en el estudio todos teníamos claro que tu hijo estaba en el estudio todos estábamos pendientes y cuando digo de todos hablo del público pendientes de las redes sociales de los panelistas que estaban en ese momento con tu hijo entonces que Cata Vallejo se mande con todo el respeto del mundo Cata tremenda desunicada a mí me parece que acá la responsabilidad es de ella y esa es la protección que hay que tener más todavía Soledad cuando se comenta en ese lugar y Tatiana Merino ya lo había dicho que tu hijo es una copia fiel a Álvaro Salas tanto así que Tatiana Merino le dijo a Álvaro Salas le dijo oye vi una foto de este niño y si dices que no es tu hijo entonces tu hermano lo va a tener que reconocer porque es igual a los Salas eso mismo tú viste esa parte cuando la Tatiana lo dice que te pareció esto de que además estuviera viendo fotografías de tu hijo para ver si le creía o no la verdad es que me llamó mucho la atención porque no sé quién le puede haber enviado fotografías de mi hijo a Tatiana tiene que haber sido alguien del medio creo yo porque quien más mi hijo no tiene un Facebook abierto pero el Instagram sí quedamos meditando esa situación de quien le había enviado la foto y el por qué si era necesario eso es interesante el por qué Roberto quiero hacer una pregunta perdón esto es una consulta no es que lo estoy afirmando tengo entendido que el Instagram de tu hijo si está abierto o estoy equivocado ¿cómo? el Instagram porque tú hablas de que el Facebook es privado pero tengo entendido que las redes sociales particularmente el Instagram sí lo tiene abierto quizás por ahí podría haber llegado una fotografía o no mira ahí le está preguntando de esto puede ser que por ahí haya llegado una fotografía que tampoco es malo que él lo tenga abierto ¿cómo? me acabo de enterar que es público es que yo no no veo las redes sociales de mi hijo en realidad David más allá y ojo más allá de si es un Instagram público o privado acá el ojo y el llamado que hacemos nosotros como programa es a las personas que tenemos la responsabilidad social acá el niño no tiene ni una culpa él efectivamente está disfrutando un momento no lo rete por tener el Instagram privado sí pero yo lo aclaro y lo pregunto porque también tiene relación de por qué por ejemplo a Tatiana le llegó una fotografía quizás lo buscó por esta red social y lo encontró y el tema va más allá siento yo no es de dónde sacó la foto el tema es por qué Tatiana está hoy día año 2018 tan interesada en saber si es igual o no al papá perdón Michael pero déjame solo con la curiosidad de todo el mundo es una cosa obvia lo que estamos hablando es la curiosidad yo si no trabajara en el medio y estoy allá en Chuchunco City y me hablan de que Álvaro Sala tiene un hijo y más encima que los periodistas la gente en los medios ve la foto y dicen que es igual yo también empiezo a buscar por todos lados porque es la curiosidad del ser humano de querer ver si es verdad o no se dice que efectivamente se hizo el ADN que salió positivo es que en esta pasada en esta pasada siento que no es una curiosidad normal entre comillas es una curiosidad de una mujer que quiere ver si le mintieron o no le mintieron Natalia que le quiere preguntar a Solea Solea cuando Catalina Vallejo subió el Instagram yo me metí a la etiqueta que tenía y claro el perfil de tu hijo es público y también dentro del perfil salía que él era un futuro periodista y en la imagen que mostraban se veía que estaba tranquilo o sea se veía haciendo como gestos para aparecer en la imagen entonces ustedes están hoy día están bien independiente del proceso que están pasando que es algo muy complejo ¿cómo te sientes tú? ¿cómo se siente tu hijo? no mi hijo se siente bien está tranquilo de verdad yo lo he dicho a mi hijo ya le pasó el dolor la decepción y él está bien él está bien está tranquilo ¿y hasta dónde quieres llegar tú con yo también ¿y hasta dónde quieres llegar tú soledad con este tema público? ¿qué es lo que buscas con este tema público? yo no estoy haciendo ningún juicio con respecto a que tú lo hagas público al contrario tú tienes todo el derecho a hacerlo pero ¿qué es lo que quieres lograr? a ver ¿qué quiero lograr? lo he dicho o sea lo que yo quiero lograr es el reconocimiento de mi hijo y que él se regularice todo el tema de la pensión eso es lo que estoy buscando ¿ya? por eso esto se da la justicia y también hoy en día como es mediático hoy en día como es mediático o sea si me preguntan algo y o sea si están hablando algo y no es lo que corresponde evidentemente yo lo voy a aclarar nos parece muy bien que sea así Cata no, no, no que vaya Roberto ya me lo contestó ya me lo contestó oye Soledad bien breve yo obviamente primero decirte no te lo había destacado antes yo te encuentro una mujer muy valiente el exponer esto públicamente después de que ha pasado tanto agua sobre este río Álvaro Salas ¿no se te ha acercado a ti a tu hijo o algún familiar para darte una explicación de lo mal que ha reaccionado él públicamente o nada de nada no, nada de nada ni a tu hijo ni un mensaje nada en serio bueno debo de reconocer que mi hijo lo bloqueó ah mira y nadie te ha dicho nada de él espérame lo bloqueó luego de que perdón me voy a detener en ese punto estamos hablando de que tu hijo bloquea a Álvaro Salas luego de que Álvaro le deja de hablar no le contestan los mensajes en que contexto sea este bloqueo o fue luego de ver el comunicado que emitió Álvaro Salas o las declaraciones de la hija de Álvaro Salas negándolo públicamente Soledad yo creo que es un cúmulo de todo es un cúmulo de todo prefirió dejarlo así y ya no seguir hablándole ¿cómo se tomó él? no seguir hablándole yo creo que por eso lo bloqueó porque por todo lo que ha ido aconteciendo ¿cómo se tomó él Soledad tu hijo las primeras declaraciones que salieron del entorno familiar de Álvaro Salas y estoy hablando específicamente de las palabras de su hija Paola donde decía todo es mentira mi papá nos dijo que eso es falso ¿cómo se tomó tu hijo esta situación que era cuando recién estaba saliendo el tema cuando imagino que todavía había esperanza de que Álvaro dijera la verdad? Malco imagínate devastado decepcionado tenía tristeza dolor el rechazo como dije la decepción son dos sentimientos fuertes para un hijo más aún considerando que ellos tenían una relación un vínculo sentimental entonces enterarse por la prensa de las declaraciones de él y de lo que dijo la hija también de él fue fuerte de verdad no lo pasó bien al principio pero a medida que ha ido pasando el tiempo evidentemente él ha tomado una actitud que para mí de verdad que es admirable porque la madurez que él tiene y todo esto en verdad que lo ha hecho madurar mucho más lo ha sabido sobrellevar últimamente y hoy en día él está tranquilo y eso es lo que importa Soledad y tú hablas de esta madurez que no pongo en tela de juicio que la debe tener sin duda que tu papá ojo acá con la gente que nos está viendo que tu papá de un día a otro te niegue públicamente que tu papá de un día a otro deje de hablarte que tu papá de un día a otro destruya todo lo que fue tu historia con él me parece que debe ser de un dolor de un sufrimiento que claramente solamente una persona con mucha madurez lo puede sobrellevar ahora él está madurando a ver si tú te das cuenta al principio evidentemente no es algo que esperabas sin duda pero si tú te das cuenta que él sigue procediendo de la misma forma yo les pregunto a ustedes ¿vale la pena seguir sufriendo por alguien así? no sin duda que no pero cuesta tomar esa determinación tú tienes que avanzar tienes que avanzar aunque te duela pero tienes que seguir avanzando ¿y a ti el dolor ya se te pasó Soledad? porque yo también te veo súper firme por proteger a tu hijo y me parece que es de un valor increíble pero ¿qué pasa con la Soledad cuando se encierra en la pieza cuando está sola cuando no está su hijo mirándolo cuando puedes ser débil ¿todavía tienes dolor? mira para mí ha sido bien fuerte como mamá no puedo negar que cuando mi hijo no está conmigo yo me quiebro porque lo que menos quieres tú es que tu hijo sufra y te es inexplicable poder comprender que un hombre o que su padre pueda haberlo negado o sea eso es algo que no te cuesta entender pero te llegas a dar cuenta que en verdad si él procedió así es porque todo el tiempo que con nosotros estuvo o con su hijo el vínculo que llevaba era solamente para poder proteger su entorno que en el fondo era lo que a él le importaba y eso aunque te duela tienes que asumirlo porque una persona que ama realmente no procede de esta manera tú no puedes pensar tú no puedes pensar que una persona fingió durante tanto tiempo amor hacia tu hijo y después te salga porque se hace mediático que no lo es y que lo diga por otras personas más aún imagínate o sea la hija a Tatiana y a su entorno que lo siga desconociendo eso a mí me duele como mamá y me he desahogado obviamente en mi espacio he llorado mucho no he podido trabajar bien he perdido clientes en mi empresa no he sido menor no he estado bien pero tengo que seguir manteniéndome firme porque mi hijo es a quien me tiene es solo a mí o sea no tiene alguien más que le dé contención entonces para eso estoy yo y evito obviamente que él me vea mal pero a mí me ha afectado laboral y emocionalmente por eso te lo preguntaba Solea porque efectivamente acá también hay una merma en el sentido económico no solamente que Álvaro Salas no pagaba la pensión sino que también te afecta a ti laboralmente te quiero hacer una pregunta ya viene Cata viene la Nati viene Roberto tienen muchas preguntas la Claudita Mariela pero al principio de este móvil nos anunciaste cierto que entre hoy podría ser ahora o mañana van a estar los resultados de este examen de ADN si el resultado de ADN sale positivo que es lo que todos esperamos de alguna forma ¿cuáles son los pasos a seguir Soledad? ¿empieza un juicio por paternidad? ¿qué es lo que vendría ahora? no legalmente yo no me puedo referir eso tendría que consultárselo a don algo perfecto 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 Cata usted quería hablar con Solea si Solea yo quiero preguntarte acabas de decir que Álvaro lógicamente no se ha puesto en contacto contigo no me cae en la menor duda pero tú que lo conoces ¿cómo crees tú que él está ahora? todos estos años de haber ocultado tantas relaciones no escucha ahí Solea está repitiendo a ver yo pienso que no lo está pasando bien evidentemente porque porque lo que él quería mantener resguardado hoy en día no está resguardado no está con su entorno familiar está viviendo solo me imagino que debe ser muy creo terrible tener que seguir actuando tratando de hacer reír al resto cuando en verdad tienes la embarra en tu vida Soledad nuevamente Nathalie por aquí Soledad primero agradecerte por responder todas nuestras preguntas y por tu calma y tu paciencia también te quería preguntar de corazón ¿tú crees que en algún momento puedas perdonar a Álvaro Salas? que difícil no hoy en día te digo que no no yo creo que hay un trabajo de por medio pero yo hoy en día te digo que no ¿por qué? por todo lo que nosotros hemos pasado te digo que no se entiende perfectamente porque es una situación muy dura ¿qué otros costos ha traído para ti enfrentar esta situación? porque me imagino que quizás personas se les acercan comentarios en las redes ¿qué costos ha tenido para ti y para tu familia esto? ahí la Soledad lo está repitiendo y hay pequeños problemas de audio Soledad Nati te preguntaba por los costos tú ya nos contabas cierto del costo emocional del costo laboral que significaba económicamente ambas en realidad pero sí laboralmente imagínate uno yo soy independiente tengo que ir a reuniones con cliente y de repente no tenía esa estabilidad emocional para enfrentarme porque al momento que esto se hizo mediático también me afectó a mí el que te reconozcan en ciertas partes que te consulten eso te quiebra un poco porque la gente pucha estamos se cayó pero bueno estamos en la edición idiosincrasia del chileno ahí le están poniendo otro solo claro que la idiosincrasia del chileno en verdad somos un poquito coputentos nos da morbo este tipo de situaciones entonces evidentemente que te preguntan y andar como antes es más difícil entonces de verdad que laboralmente me ha afectado bastante y emocionalmente también porque por todo lo que he dicho anteriormente son los costos que uno tiene que asumir lamentablemente al haber sido el mediático soledad te has sentido enjuiciada te has sentido enjuiciada por la gente o apoyada en esta pasada en todo esto de exponer esta historia te has sentido más enjuiciada o apoyada por la gente y luego voy con Roberto mira me he sentido en ambas enjuiciada y apoyada ¿y enjuiciada en qué aspecto? porque es increíble enjuiciada porque lamentablemente como dije de Nante la idiosincrasia chilena es así el machismo hay mujeres que son cero empáticas con el género y hay algunas que evidentemente les toca les toca ver la otra vereda y evidentemente la palabra amante es como chuta la amante ¿me entiendes? o sea siempre te van a enjuiciar por haber sido la amante y en ese sentido me he sentido enjuiciada igual Soledad yo vuelvo a repetir también por el hecho de decir que no estaba enamorada de Álvaro es lo mismo igual yo Soledad te vuelvo a repetir yo te encuentro una mujer sumamente valiente y con esta lamentable noticia también que tú la expongas públicamente sirve no solamente para comentar porque es alguien público sino que le sirve a muchas familias que también viven en este proceso y me gusta el testimonio que das que obviamente uno está dolido dolía pero también me gustaría que expusieras porque yo a mí me cuesta creer un poco que Álvaro esté mal y yo siento que él tampoco ha entendido cómo su hijo ha sufrido tú mismo lo dijiste estamos en una idiosincrasia donde también el bullying es algo muy permanente en los jóvenes en el colegio y no es menor también ahí le están transmitiendo hay pequeños problemas de audio pero no se ha cortado la en el fondo Soledad tú hablabas como tú has sufrido ahí Soledad 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 tú hace un ratito nos hablabas de cómo te había afectado a ti como persona pero yo también quiero que tú expongas cómo le ha afectado a tu hijo que yo tengo Tengo la impresión que Álvaro no toma conciencia de esto, sabiendo cómo es hoy día la sociedad, el bullying que hay entre los jóvenes, entre otros detalles. Ahí le está transmitiendo la pregunta. Claro, claro que es lamentable, pero si su modo, entre comillas, operandi es proceder así, de esconder la cabeza, de ser cobarde, ¿qué más se le puede pedir a alguien así? A lo mejor que en algún momento pueda recapacitar, ojalá, ojalá, y veremos lo que pasa más adelante, pero a mí no me sorprende el proceder que él tiene, o sea, hasta esta altura no puedo esperar nada bueno de él, de verdad. Soledad, cuando tú hablabas de mujeres poco empáticas, a tu juicio, Tatiana Merino, ¿fue poco empática contigo el viernes en primer plano? No, yo pienso que ella igual, dentro de todo, trató de ser empática, ella también le envió un mensaje a Álvaro cuando nos dieron la instancia ambas de poder enviarle un mensaje. Ella fue enfática en decir que, o sea, el mensaje que ella le envió a él, finalmente daba a entender de que ella, si tal vez le creyó en algún momento anterior, al día que estuvimos ahí en primer plano el viernes, había cambiado ya de actitud frente a la situación. Tal vez al principio no me sentí tan, que ella empatizaba tanto conmigo, o sea, en el momento que tú piensas de que ella lo está llamando a él para consultarle si es verdad, y él le dice que no, y ella le cree, o sea, ya no es empática conmigo. Soledad, posterior a eso tal vez sí, porque, bueno, empezó a indagar, vio fotos de nuestro hijo, además el ADN salió positivo, entonces era como más difícil no creer, ¿ya? Así es. En ese sentido pienso que sí fue empática conmigo, después, posterior, no antes. Claudia. Claudia, por acá, Sole, escúchame, estaba haciendo un poco de memoria, Sole, y no sé si vos te recordás y en qué etapa estabas tú con Álvaro, pero yo recuerdo, si la memoria no me falla, que Álvaro Salas, junto con su señora, en un canal de televisión, si mal no recuerdo, pidieron disculpas públicas por este supuesto error. Nueve años de error, que lo dice Álvaro Salas, no la prensa. Exacto, no, por eso. ¿Qué sentiste tú cuando viste esa declaración de Álvaro? Porque me imagino que ahí tú también estabas siendo parte de todo este embrollo amoroso, ¿no? Eso fue el también. No sé, para mí fue un lado de imagen nada más, no puedo dar otra, otro significado, fue un lado de imagen. No, lo comprendo, pero en ese minuto tú ya eras madre de un hijo de Álvaro Salas, ¿cierto? Sí. Sí. Porque lo encuentro fuerte. Como en ese momento yo ya estaba terminando la relación, no me sentía enlazada efectivamente con él, mujer y hombre, a esos términos me refiero. Entonces, para mí, como ellos tenían, él tenía como, o sea, era papá presente con mi hijo, era lo que para mí más prevalecía. Entonces, lo que ellos hubiesen hablado en relación a, o sea, hablando de Tatiana en ese instante, a mí no me afectó mucho de verdad. Ha habido una relación afectiva por el niño solamente, Mariela. Sí, claro. Oye, Sole, ¿sabes qué? Todos estos días, en realidad, siempre que hablamos de este tema aparece, por supuesto, tu hijo y todo. Y tú hablas de lo fuerte que él es, de lo valiente que ha sido. Y por tus palabras te escucho y me imagino como tú debes entregarle esas fuerzas a él también, decirle hay que pararse, qué sé yo. Pero hay una cosa que es innegable y que es algo que la verdad que uno no puede tapar el sol con un dedo. El cariño no se quita de un día para otro, ni por muy enojado que uno esté. El cariño hacia un padre es como que se te murió tu papá. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estás manejando ese tema? Porque yo creo que independiente que tú digas que tu hijo lo bloqueó, ¿cómo es eso dejar de querer de un día para otro a una persona o él todavía está en ese proceso? Ahí le están transmitiendo la pregunta. Sí, es que no te entendí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cómo lo estás haciendo con el tema de los afectos, porque si bien el niño está enojado con Álvaro por obvias razones, el cariño no se quita de un día para otro. ¿Cómo lo ha visto ella eso? Ah, sí, esa respuesta le había dado. Bueno, cuando tú te das cuenta que él está desconociendo a su hijo, obviamente cuestionas que haya existido un lazo afectivo real. Entonces, evidentemente eso te causa decepción, dolor, porque te das cuenta que en el fondo fue todo, o sea, lo que él decía sentir no era verdad y te lo cuestionas y eso evidentemente te hace sentirte mal. Es algo devastador, de verdad. Y eso es algo que es indescriptible en realidad. Fue un sentimiento muy terrible para mí y mi hijo, porque te das cuenta, como dices tú, Mariela, que en verdad no eran sentimientos reales. O sea, tú estabas, generaste un lazo afectivo basado en un beneficio propio, o sea, resguardando lo que en verdad sí te importaba. Entonces, eso para mí es una crueldad enorme, de verdad que es una crueldad enorme. Porque, o sea, no te cabe en la cabeza el pensar que fingiste durante tantos años amor hacia tu hijo y de un día para otro porque se hace mediático lo desconozcas. Y eso es terrible y es muy devastador, de verdad. Soledad, te queremos agradecer por este móvil, por responder a nuestras preguntas, a ti, a Sergio Rojas también, a nuestra periodista Zoe. Un aplauso para todos ustedes. Muchachos, gracias por estar con la noticia y gracias por la confianza de poder hablar con nosotros y estaremos atentos porque entre hoy y mañana va a salir el resultado de este segundo test de ADN. Pero nosotros en Intrusos continuamos, muchachos, con polémica, con exclusiva porque Scarlett Cárdenas, atención, Scarlett Cárdenas rompe el silencio con intrusos. Voy a hablar donde me sienta respetada. Son parte de las declaraciones de Scarlett Cárdenas que ya lo anunciamos el día viernes acá en el programa. Cintia Lara fue, a través de la dirección del trabajo, fue certificada que había sufrido de abusos. Estuvimos meses, no miento, meses buscando a Scarlett Cárdenas. Incluso salió escondida en un auto. Bueno, este fin de semana ella sí enfrenta las cámaras de intrusos y habla. Y dentro de sus frases es, voy a hablar donde me sienta respetada, Natalia. Así es. Entre las cosas que contó Cintia Lara, habló de comentarios de parte de Scarlett Cárdenas que tenían que ver con el lugar donde ella vivía. Que eran como Miranda en menos, incluso la comuna en la que ella vivía. Disciplinación, podríamos decir. Exactamente. Entonces, eran comentarios que uno, con respecto a la imagen de Scarlett Cárdenas, se contrapone totalmente porque uno dice reina huachaca, cercana, cariñosa, republicana, todas esas cosas que en el fondo esos valores que se entregan a través de ese reinado y finalmente se contraponen con las palabras de Cintia. Es muy importante ver qué es lo que tiene que decir Scarlett Cárdenas contra estas acusaciones. Y además, las noticias no paran porque estamos en vivo y en directo desde el Tribunal de Familia Pato Laguna con Janina Lavi nuevamente en una instancia del juicio familiar, instancia que tendría que terminar hoy día. Vamos, con un adelanto de la tremenda exclusiva de Scarlett Cárdenas y ya volvemos estos intrusos. Yo lo único que les quiero decir es que yo respeto mucho primero a mis compañeros de trabajo y a mi empleador. Y ahí voy a empezar a gritarme que pero, pero, sus justificaciones, que siempre tienen sus pero, pero, y a todo, a todo el tanto. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Conmigo y con un montón de traje, no sé por qué es súper mal. Voy a guardar silencio y voy a hablar donde tenga que hablar. Es donde me siente escuchada y respetada. Y por lo tanto, nunca, nunca voy a denostar a nadie y menos a través de los medios de comunicación. Nunca voy a denostar a nadie y menos a través de los medios de comunicación. Impacto. Scarlett se refiere por primera vez a la confirmación de acoso laboral contra ex compañera de trabajo. Y voy a hablar donde tenga que hablar. Y voy a hablar donde tenga que hablar. Escándalo. La periodista, al parecer, tomará medidas respecto al tema. Y es que después de cuatro meses desde que la periodista Scarlett Cárdenas fuera acusada en la dirección del trabajo por maltrato laboral por parte de Cintia Lara, editora periodística de Portavoz Noticias, finalmente se confirmó el hecho. Dirección del trabajo confirma maltrato psicológico y daño a la dignidad de periodista que denunció a Scarlett Cárdenas. Y es que la editora del espacio en donde Cárdenas se desempeñaba como conductora de noticias fue diagnosticada por la Asociación Chilena de Seguridad con una neurosis laboral por una jefatura con un estilo autocrático. Mientras que la dirección del trabajo señalaba lo siguiente Sí, existen indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales toda vez que la investigación se pudo constatar a través de las mismas afectaciones a la integridad psíquica de la señora Cintia Lara Guiñez denunciante a la integridad moral de la misma y a la honra de la trabajadora ante la existencia de actos contrarios a la dignidad de ejercidos por la señora Scarlett Cárdenas Villalobos. Motivos suficientes para que Cintia ahora sumara una demanda en contra de la estación televisiva por sufrir hostigamientos tras denunciar las acciones de Scarlett Cárdenas. Fue una situación de delito donde yo le dije que no estaba de acuerdo con una decisión que ella estaba tomando que era presionar más a las periodistas y le dije que no estaba de acuerdo porque ya estábamos lo suficientemente presionadas que no almorzábamos por tratar de sacar el programa rápido y que no me parecía y ahí fue como lo peor que pude haber hecho parece porque con gritos que yo remaba para otro lado que qué pasaría si el presidente del directorio se enterara de esta situación amenazada y le dije bueno si tú me quieres echar échame pero yo no no te puedo estar diciendo que sí a todo lo que tú quieres y no estoy de acuerdo y ahí empezó a gritarme que pero pero tus justificaciones que siempre tienes tus pero y a todo a todo el tanto todo escuchar y ahí yo dije ya ya nada más pues ahí denuncié nos dirigimos a las dependencias de Machaza para saber las impresiones de sus compañeros de panel y esto fue lo que nos dijeron a ver yo creo que eso hay que preguntárselo a Scarlett yo entiendo que es otra versión no sé bueno la resolución si tú dices que es esa esa pero lo que ocurrió en esa ocasión con Scarlett y esta otra persona al parecer no es lo que se dijo creo que ahí la funcionaria está faltando a la verdad pero por eso tienen que preguntarle directamente a Scarlett no sabía que había una resolución pero la Scarlett es mi compañera de trabajo me llevo súper bien con ella y por lo tanto no quiero referirme al tema hasta que no sepa qué fue lo que pasó lo único que te puedo decir es que yo particularmente tengo una muy buena relación de trabajo con la Scarlett me llevo muy muy bien y también podría decirse de amistad porque ha sido una tremenda compañera estos meses no tengo idea del caso y no me interesa la vida privada de mis compañeros ella siempre anda con muy buena energía es una excelente persona o sea del lado que yo la conozco por lo menos es una excelente persona y como no nos podíamos quedar sin la antagonista de esta historia fuimos por ella en la mañana de este domingo e inusualmente si quiso hablar con nosotros y dio la cara a la demanda que se le viene por delante yo lo único que les quiero decir es que yo respeto mucho primero a mis compañeros de trabajo y a mi empleador y por lo tanto nunca nunca voy a denostar a nadie y menos a través de los medios de comunicación yo creo que nosotros predicamos con el ejemplo no somos lo que decimos somos lo que hacemos así que con esa voluntad voy a guardar silencio y voy a hablar donde tenga que hablar nunca más en la farándula y nunca nada porque la vida me ha enseñado que tengo derecho a mi vida privada mi familia también y como también mis colegas de trabajo también lo tienen derecho así que por respeto a todos les pido voy a hablar donde tengo que hablar y donde me sienta escuchada y respetada ahora solo queda esperar ver de qué forma la ex periodista de TVN responde a la demanda interpuesta por su ex editora Cynthia Lara y esperar unas disculpas públicas por parte de Scarlett que sería lo mínimo que podría ser ahí estamos aplausos para el equipo de incluso que después de meses pudieron obtener efectivamente esas declaraciones de Scarlett Cárdenas declaraciones donde entre otras cosas y acá no te dice nunca voy a denostar a nadie con las que parte nuestro informe y también dice nosotros tenemos que predicar con el ejemplo eso es una gran verdad de partida lo que está diciendo es esto es absolutamente falso eso entiendo yo Nati si yo estaba diciendo primero yo la entiendo de la parte que dice que quiere hablar en un ambiente de confianza de tranquilidad eso es totalmente entendible o sea cuando hay una situación de conflicto probablemente que ella lleva mucho tiempo en televisión puede quizás hablar en su programa en un lugar que se sienta contenida que no se sienta atacada esa parte yo la entiendo perfectamente lo otro es la parte más compleja porque hay acusaciones que son gravísimas o sea la acusación que existe un menosprecio con respecto al lugar donde 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 Cintia Lara vivía claro o sea que existe un menosprecio en tu ambiente laboral pero aparte que te indiquen como con el dedo que te miren mal por el lugar donde tú vives o la comuna en la que tú vives me parece tremendo hay que decir que si bien esto Claudia la justicia no ha dicho nada Cintia va a empezar un proceso ahora en la legalidad justamente si la dirección del trabajo comprobó a través de pericias psicológicas y psiquiátricas que Cintia Lara si fue objeto de abusos laborales y de maltrato entonces esta versión de Scarlett es como nos descoloca un poco si solamente le encuentro razón como con lo que dijo que uno predica con el ejemplo cosa que en este medio al menos no se ha visto muy frecuentemente por lo menos en el último tiempo ahora le voy a dar la oportunidad a Scarlett a que la justicia hable que por otro lado ya habló porque la justicia no habló la dirección del trabajo la dirección del trabajo o sea para mi ya es un antecedente un antecedente claro de que las cosas van bien encaminadas para Cintia yo de verdad no sé yo voy a ser bien franca en verdad le creo a Cintia hasta el minuto no solamente porque Cintia nos habló dio la cara sino porque también he tenido contacto con un par de personas cuando salió todo esto que se destapó que me escribían que hablaban que nos mostraban situaciones complicadas que habían vivido con Scarlett de verdad Scarlett yo creo que no sabe ni para donde va la micro en verdad está hablando por sinceramente creo que ella como que se entró a la farándula ahora quiere salirse con que hay muchas situaciones que nunca he podido como sacarle las fichas Scarlett no sé quién es no la conozco o sea es como es muy extraña es muy extraña para mí y la verdad bueno se deberá la justicia pero si me preguntas a mí con la mano en el corazón les creo le creo a Cintia y a todos los demás cuando ella habla porque ojo claro no es solamente Cintia que hay más testimonios cuando ella habla en la cuña Mariela y dice aprendí con el tiempo que tengo derecho a mi vida privada que no voy a hablar más en un espacio de farándula menospreciando nuevamente espacio de farándula que hemos tenido debates como el que tuvimos hace un rato hace discriminación con todo tipo bueno pero ya ya de ahí uno no la va a sacar Scarlett me da la sensación que ella también es un aprendizaje que le da por su vida privada por gritarle a los cuatro vientos que se iba a casar después ya sabemos la anulación del acuerdo de unión civil es que ahí lo que pasa es que yo encuentro que de verdad no se puede ser tan carepalo o sea señora por favor mira nosotros siempre nos acordamos de los ejemplos y hablamos del doble estándar cuando ya pasó la vieja en este minuto nosotros estamos siendo testigos de un ejemplo clarísimo del doble estándar chileno ¿por qué? de una persona falsa que por detrás ella trata mal a sus compañeros de trabajo incluso trata mal a su familia y resulta que aparece en televisión diciendo que quiere ser respetada que ha aprendido que tiene derecho a su dignidad y que ella va a ver cuando va a hablar y además a tratar como de de como de mirarnos en menos a nosotros que estamos aquí poniendo la cara hablando del resto sí pero poniendo la cara no como ella que lo hace por detrás yo la verdad es que a Scarlett no le creo nada creo Claudia que nunca la vas a conocer porque el tipo de personas como ella nunca se muestran como son y creo que de verdad tampoco nos gustaría saber como realmente es le creo a Cintia como periodista yo sé que hay muchos periodistas que de repente han vivido el acoso laboral el ser maltratado y pasarlo mal en su pega por lo tanto creo que aquí la justicia tiene que ser amplificadora y Scarlett tiene que recibir su merecido castillo a ver a mí me da lo mismo Cata conocer o no conocer a la Scarlett Cárdenas ella a mí tampoco ahí sí le voy a dar el pie tiene todo el derecho a mantener su vida privada lo más lejos de las cámaras que quiera pero creo que es muy distinto justamente el llegar a maltratar y puede ser solo para ser abogado del diablo Cata Puglia dígamelo puede ser que a lo mejor Scarlett es de ese grupo de personas que aún no se dan cuenta que un grito es un maltrato que aún no se dan cuenta que romperle una nota en la cara a otra persona es un maltrato que aún no se dan cuenta que tratarla de tonta entre otras cosas y mirarla en menos por el lugar de donde vive es un maltrato no creo porque se acuerdan ustedes cuando la pancha Merino hizo un comentario acerca de Scarlett Cárdenas cuando fue reina Huachaca en esa época se acuerdan que a ella la afectó muchísimo entonces es muy raro que a ella la afecte en cosas y ella haga lo mismo y al resto de la gente no la afecte la del embudo exactamente la del embudo además que recordarle también que cuando ella hizo este acuerdo de unión civil y salió en la revista Caras creo que fue no sé dónde o sea nosotros como programa también le hicimos un queque pucha la invitamos y estaba súper contenta y ahora ahí no éramos farándulas ahí no éramos farándulas y ahora resulta que somos farándulas o sea cuando ella quiere realmente que nosotros la apoyemos habla pero ahora como sabe que está un poquito encerrada no va a hablar me parece que ella discrimina al igual que ha hecho con su compañera de trabajo no lo está discriminando al frente de la cámara entonces además es pava porque se le nota absolutamente su displicencia y su discriminación al frente de una cámara entonces yo le recomiendo de verdad que todo puede ser usado en su contra y que si quiere guardar silencio y si quiere guardar para los tribunales que lo haga pero que lo haga completo no solamente no con este sí con este no porque se le nota en las cámaras lo displicente sobre todo en esta instancia que Cintia sí va a tomar acciones legales en contra de Scarlett y lo anunció el día viernes en intruso a ver sabemos que la farándula nunca le ha simpatizado a Scarlett incluso lo hemos comentado para terminar incluso lo hemos comentado que cuando de repente ya está de panelista en los matinales y hablan de farándula está con una cara de 20 metros de repente la han enfocado y lo hemos comentado bien corto ¿cuál sería el lugar cómodo para ella hablar este tema? yo imagino que es chileición yo no creo que sea un panel porque yo siento que cuando incluso su propio panel de chileición habla de temas de espectáculos que ella también es un personaje de espectáculo salió de la noticia a meterse a este rubro tampoco la veo cómoda mira y de esto de este tribunal de esta justicia que ya va a llegar en algún momento nos vamos a trasladar muchachos a tribunales de familia porque ya lo decíamos justamente hoy Patricio Laguna con Janina Lavi viven el último juicio correspondiente a un recurso de protección tablado por Patricio Laguna para sus hijos ya vamos con César Millán nuestro ahí encantador de famosos que está en el lugar de los hechos pero antes vamos a revisar la llegada de Janina Lavi la audiencia no creo que se lleve a cabo porque yo me hice los exámenes psicotrópicos y todavía no están listos y Pato todavía no se los ha hecho tenía que hacérselo el año pasado no sé y por qué no se los he hecho ¿qué exámenes en eso? si nos puedes especificar mira a mí me hicieron exámenes de orina pelo y sangre ¿en busca de drogas? ¿en busca de drogas? yo creo no sé por qué me los pidieron yo se los pedí específicamente porque Pato se inyecta cosas para el tema del gimnasio anabólico y él no se los ha hecho ¿y cómo pudiera afectar eso en esta causa que sentiste lo que pasa es que eso tú sabes como tú sabes eso provoca ira en las personas como te dijera cambio en la conducta entonces a él sí le afectan y yo se los pedí y él todavía no se los ha hecho ¿y eso lo hace él que una persona agresiva violenta? eso lo hace ser una persona agresiva y violenta entonces eso obviamente a mí me favorece y él no se los ha hecho él está incumpliendo desde el año pasado todavía no se los hace y él lo que quiere lograr en todo esto es que esto cada vez se aplace se aplace porque a él le sirve porque obviamente yo si uno no tiene nada que esconder se hacen los exámenes no, no yo lo que hice a mí el tribunal me pidió que uno lo hiciera y me lo hice en la fecha que correspondía él hasta el día de hoy no se han hecho los exámenes yo creo que se está tratando de desintoxicar y todo eso porque obviamente donde uno se inyecta uno se ve el cuerpo se demora en desintoxicar de esas cosas y eso pues ¿y tú pretendes recuperar la tuición de tus hijos quizás? por supuesto voy a llegar hasta la última como madre porque quiero estar con mi hijo ¿Patricio no es la persona indicada para estar con tus hijos que deberías ser tú? por supuesto una madre tiene que estar con su hijo lo otro yo no pretendo tampoco alejar al padre de mis hijos de mis hijos creo que lo que él está haciendo es aberrante o sea fuera una madre drogadicta alcohólica que no se preocupe por sus hijos te creo pero yo soy una madre que siempre se ha preocupado 100% por ello hay unos videos en youtube para que ustedes también se puedan interiorizar en donde una vez tuvimos un problema y la gente de la calle se dio cuenta cuando él me maltrataba me trataba mal y fue gente desconocida que llamó a carabinero llamó a paz ciudadana y está en youtube a ver ahí están las declaraciones de Yanina Alavi a la llegada a tribunales y estamos desde el lugar de los hechos con César Millán César ¿cómo estás? cuéntanos ¿qué es lo que está sucediendo por allá? ¿qué tal Michael? ¿cómo están todos ahí en el panel de intrusos? sí porque hace pocos minutos llegaron hasta los jugados de familia de Santiago Yanina Alavi y Patricio Laguna para ver esta audiencia de este recurso de protección que puso Patricio Laguna y es para ver también el régimen de visita hay que recordar que actualmente los hijos de esta expareja los tiene la tuición los tienen los padres de Patricio Laguna algo que reclamó Yanina Alavi porque según lo que nos dijo a la entrada de estos jugados es que Yanina lo que decía Yanina es que esta tuición de los hijos por parte de Patricio Laguna las tuvo los padres de Patricio Laguna de forma irregular ellos habrían manifestado que estaban viviendo en Santiago y ahora los tienen fuera allá específicamente en Rancagua eso es lo que alegaba Yanina Alavi en estos momentos y también alegaba que Patricio Laguna no se había hecho el examen psicotrópico el examen de drogas para poder realizar esta audiencia entonces dudaba Yanina de que se pudiese hacer esta y también reclamaba contra Patricio por estos exámenes psicotrópicos ya que decía que él era bien violento y era producto de los anabólicos que se inyectaba Patricio Laguna claro César ahí vital información que nos está entregando porque justamente cuando se habla de droga hablamos de los anabólicos exámenes como bien tú lo decías psicotrópicos para ver si efectivamente hay algo o no en el cuerpo de Patricio Laguna tengo entendido César que hoy día en la audiencia que tendría que ser una de las finales es más hoy día se podría llegar a definir si el régimen de visitas continúa de igual forma o cambia cierto la parte de Patricio Laguna tengo entendido que dicen que Yanina no asiste a todas las visitas que tienen también tengo entendido y corrígeme si tú manejas otra información de que hoy día se van a presentar o se tendrían que estar presentando los exámenes sociológicos y también psiquiátricos realizados a ella a Patricio y también a los menores para determinar en el fondo el régimen de visitas si esa información es correcta eso es lo que se analizará hoy día aquí en los juzgados los mismos exámenes que tú habías dicho para ver finalmente con quién queda la audición de estos dos niños pertenecientes a esta expareja lo que reclama Yanina justamente es que todavía ha sido de manera irregular que ella se hizo los exámenes psicotrópicos que salieron todos negativos y que no tiene nada que esconder al respecto no así emplazaba a Patricio a que se lo hiciera y que tenía algo que esconder dejando entrever eso este es un recurso de protección que lo pidió cierto Patricio Laguna para ver el tema de los regímenes de visita a Cata que además se habla mucho y sé que la parte de Patricio Laguna lo esgrime justamente en la justicia de que Yanina si tiene derecho a ocho visitas al mes ella solamente cumple con cuatro entonces que también hay un tema emocional o cumpliría más bien dicho hay un tema emocional de que los hijos se quedarían como esperando la llegada de su mamá eso es lo que habla la parte de Patricio Laguna ¿sabes lo que pasa? yo creo que esta pareja está muy mal asesorada o sea yo fuera abogada de cualquiera de los dos yo le decía por favor cállense de partida la señora Yanina Jalabi decirle que mira el examen de drogas da lo mismo el resultado que arroje por supuesto que no importa pero eso no te inhabilita para ser padre o no tener el cuidado personal de tus hijos te lo digo porque yo lo sé ah mira que interesante si no de verdad lo más importante acá es el examen psiquiátrico y psicológico que es el que se presenta hoy día exactamente o la alienación parental ahora que ella esté hablando sobre los resultados que si él toma anabólico no toda esta propaganda en contra del padre de sus hijos mediáticamente hablando también le juega muy en contra encuentro que de verdad si ella quiere proteger tanto a los menores que los deje de grabar y los suba o sea ella está haciendo por eso te digo está muy mal asesorada porque le vuelvo a repetir hay muchas otras cosas que te pueden inhabilitar para tener el cuidado personal de tus hijos sobre todo no sé el tener la alienación parental o tener otro tipo de desviación psicológica o psiquiátrica suición que en este caso no la tiene Patricio Laguna la tienen los padres de Patricio Laguna César te quiero preguntar una cosa son los famosos frente a la cámara ¿cómo viste tú a Yanina una vez que las cámaras se apagaron una vez que tuvo que ingresar cierto a tribunales ¿estaba tranquila? ¿estaba esperanzada? ¿está con rabia hacia Patricio Laguna? la vi bien tranquila la vi bien tranquila en realidad conversando con nosotros con los medios también con unos colegas de Chile División sí se veía bien tranquila él también Patricio también se veían los dos ambos muy tranquilos a la hora de entrar aquí a los juzgados para esta audiencia ¿Patricio no habló con la prensa al ingresar? pudimos fue más escueto lo de Patricio porque venía llegando atrasado a los juzgados pero él se sentía muy tranquilo esperaba tener un buen resultado a su favor pero fueron escuetos ya que estaba llegando atrasado al lugar así que ingresó esperamos tenerlo ya una vez que puedan salir desde acá y por eso es que tú estás ahí César Millán desde el lugar de los hechos quiero pedirte por favor al cámara no sé con quién estás que nos den una imagen del interior ahí de tribunales porque por interno nos están avisando muchachos una fuente ahí que está dentro del juzgado de familia que en cualquier momento en cualquier minuto en vivo y en directo saldrán por esa puerta Patricio Laguna y Yanina Alavi todo lo vas a tener en intrusos primicia con César Millán nos vamos a una pausa y ya regresamos no se vaya cortita cortita ahí estamos reportando minuto a minuto estamos con de los juzgados de familia hay movimiento ya dicen que en pocos minutos podrían salir Patricio y Yanina y enfrentar las cámaras para saber en qué terminó este cara a cara César así es todavía estamos esperando aún no nos han dado ninguna información al respecto de si salen o no pero entregar también un antecedente de este caso el año 2014 Yanina Alavi habría entregado la tuición de manera voluntaria a Patricio Laguna de sus hijos este antecedente yo creo que es súper válido para entender todo lo que está pasando hoy en día y ahora que está reclamando volver a tener la tuición de estos niños muy importante este antecedente César Certero como siempre Nati bueno César se pasó nos ha traído también las primeras fuentes Pato Yanina toda la información yo quería hacer un comentario una precisión con respecto a lo que decía la Cata antes de irnos a comerciales por qué razón ella podría estar hablando a las cámaras y constantemente dar explicaciones yo siento que ambos como son figuras públicas más allá de lo que les conviene en el juzgado yo creo que ellos tienen constantemente el juicio social en sus redes y comentarios de la gente que le dicen oye y tú y la cuestionan como madre comentario eterno exactamente yo siento que ella habla a las cámaras como para dar explicaciones independiente si le conviene o no en lo judicial para explicaciones de que ella si ha hecho lo correcto como madre si ha hecho lo correcto en el andar entonces yo siento que ella en el fondo lo hace porque es una figura pública yo creo que Pato también lo hace por eso más allá de lo que les convenga judicialmente yo creo que Pato siempre ha sido bastante más escueto más cauto sí mucho más cauto que con respecto a Yanina yo creo que ella de verdad se le va un poco de las manos o sea está bien yo puedo a lo mejor sentirme enjuiciada por todo el medio social pero yo tengo que prevalecer la seguridad de mis hijos entonces a eso también voy en lo que evalúa el tribunal o sea señora guárdese silencio porque en realidad lo que está haciendo constantemente es exponer la privacidad de dos menores de edad y eso me parece que le juega en contra todo el rato me da la sensación Cata que en esta pasada estamos viendo un problema que es muy muy típico lamentablemente en este tipo de situaciones porque hay problemas entre el hombre y la mujer pero empiezan a desacreditarse como padres y eso me parece a mí interpretando a la Cata Claudia que es lo peligroso de las declaraciones de Yanina porque ella se empieza a referir a Pato Laguna como una persona que no estaría apto para estar con sus hijos que ella es mucho más apta entonces lo empieza a desacreditar como padre me da mucha pena esta situación lo conozco a los dos y la verdad que como están estos menores entre medio los dos son padres y sin duda yo siento que los dos aman a sus hijos pero por un lado partiendo de esa base claro por un lado puedo comprender lo que Yanina intenta hacer porque lo último que vimos fue las imágenes que grabó Patricio Laguna para poder comprobar que era una persona que recibía agresiones no las hemos visto las imágenes no son públicas ya no son públicas pero si salió en una entrevista en LUN donde se cuenta que existen que existen lo habla su abogada entonces claro lo último que queda es como que Yanina es una persona tremendamente violenta celosa y ta 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 para mi forma de ver es lo que si tomo esto rápidamente es la imagen que me queda y él como el víctima y Pato no es ningún víctima si no estarían a cargo sus hijos también a cargo de él y no están a cargo de él están a cargo de sus padres entonces creo que en la desesperación de madre intento intento ponerme en ese lugar en la desesperación de querer estar con sus hijos de hace este tipo de cosas la Yanina que es como subir un video donde le dice con quien quieres estar tu y publica que su hijo le dice quiero estar contigo mamá y nos habla ahora yo creo que es todo en base a la desesperación quizás a la mala asesoría de una persona al lado para poder decir quiero estar con mis hijos porque efectivamente hoy en día y duela a quien le duela los hijos de esta pareja no están con ellos están con los padres de Patricio Laguna que es una ventaja para él por el testimonio último que recibimos que vimos o que nos dio su abogada que tiene que ver con ese episodio donde se demuestra que ella habría sido violenta con Patricio Laguna delante de sus hijos delante de los hijos el término que acuña Claudia me parece que que es súper certero tal vez acá estamos viendo a una mujer a una madre con un grito desesperado de decir no soy tan mala como se me ha dibujado públicamente César Millán estamos en vivo y en directo hay movimiento atención atención hablo usted ahí con Patricio Laguna para saber si viene saliendo Patricio Laguna en estos momentos a ver aquí viene Patricio Patricio estamos en vivo para intrusos estamos en vivo finalmente que pasó en la audiencia bueno fue espectacular súper súper bien bueno mi hijo se mantiene viviendo conmigo con mi familia hoy día se analizaron una serie un montón de antecedentes aquí yo quiero ser súper claro aquí se analizaron un montón de antecedentes peritaje psiquiátrico psicológico y a raíz de esos exámenes bueno hoy día se terminó que mis hijos tienen que seguir viviendo conmigo con mi familia así que Patricio Patricio hola estamos en vivo para intrusos que Yanina tiene un delirio tremendo yo creo que está todos los días todas las semanas inventa algo todas las semanas quiere decir algo distinto y la verdad yo no sé parece que Yanina quiere que empecemos a tirar las cartas sobre las lo que pasa es que ya me está afectando un poco porque por el consumo de anabólico eres violento que eres agresivo que estás aplazando esto para que no arroje estuvimos en un tratamiento en un peritaje psicológico y psiquiátrico de dos meses y yo no tengo ningún tema psicológico ni psiquiátrico importante pregúntenle por los de ella yo creo que hay un tema importante que analizar eso te está escuchando ahora en vivo estamos en vivo a raíz de eso y a raíz de eso hablas con Michael Roldán ¿cómo estás Patricio? gracias por recibirnos en este momento bien, gracias te quería preguntar ya estamos escuchando entonces ¿la tuición de tus hijos se mantiene con tus padres o pasa a tus manos ahora? no, de manera provisoria por un tema legal eso dura unos días más creo que son como 100 días más y de ahí ya pasaría a mi persona digamos pero mi hijo se mantiene viviendo conmigo con mis padres y esos exámenes Patricio Yanina y ya te lo preguntaba Francisco Sampurgo decía que tú te habías negado a realizarte unos exámenes por psicotrópicos por los anabólicos que se yo ¿es mentira que te negaste a hacerlo? ¿los realizaste? ¿ya fueron entregados a la justicia? mira aquí estos temas son serios yo no sé si yo no sé si ustedes lo toman un poco al voleo o lo que se diga en televisiones uno puede decir lo que quiera hay que ser un poco serio en esto la verdad el otro día yo escuchaba también a la clave que habló de algunas situaciones de agresividad en la calle yo quiero ser bien enfático en esta cuestión y se lo quiero decir a Claude Smith pero derechamente nunca había un tema público en la vía pública de agresividad mío en contra de ella de ningún tipo ¿vale? así que eso quede claro porque eso ha sido analizado en un montón de juicios y ustedes ya llevan mucho tiempo en esto segundo lo que está diciendo Yanina es totalmente falso nosotros tuvimos dos meses en peritaje psicológico y psiquiátrico ¿vale? por mi parte mis resultados son totalmente de una persona sana que no tiene ni un tema psicológico ni psiquiátrico importante no tengo nada pregúntenlos de ella es una hoja llena de resultados que son negativos y por eso ella el día de hoy está sin su hijo o sea es simple ¿sabes lo difícil que es que una madre le quiten su hijo en este país? Patricio y por la seriedad que amerita el tema para nosotros como programa es que justamente estamos acá te hemos dado la tribuna queremos saber los resultados de la justicia justamente porque para nosotros es un tremendo tema que no se toma al voleo Claudia no sé si quieres por eso que no tengo problema no tengo problema es que lo que pasa es que escuché ese comentario y la verdad me olió un poco yo quiero ser claro en esto o sea aquí a ella le pueden mandar un mensaje oye acuérdate de esa situación oye esto no es tan simple aquí estamos hablando de un tema judicial si ella quiere que ella u otras personas en los paneles quieren desconocer un tema judicial que se está haciendo como corresponde bueno ya usted aquí nosotros por lo menos por mi parte no he hecho ningún invento aquí se han entregado la información como corresponde aquí hay un procedimiento que ha sido importante bajo profesionales usted saque un peritaje de los que nosotros nos hicieron valen más de 5 millones de pesos o sea estamos hablando de los mejores profesionales de nuestro país y viene la madre de mis hijos y dice que yo tengo un tema casi no o sea la verdad no sé cómo ustedes pueden tomar eso y hacerme una pregunta de ese tipo porque la verdad la encuentro insolente patricio lo entendemos por eso es que te la preguntamos de vuelta justamente para tener la mayor veracidad de todos los hechos y claudia quieres interactuar por supuesto te veo alterado patricio laguna se nota que estás pasando que estás pasando un mal momento por otro lado no claudia yo te lo quiero decir claro porque yo y te lo quiero decir pero muy en buena onda y te lo voy a decir por última vez mira yo te llamé ese día te llamé por teléfono no me contestaste nosotros nos conocemos hace más de 20 años me pareció insólito lo que tú estás describiendo porque primero no es así o sea si quieres mostrar las imágenes muéstralas porque no hay ningún tema de violencia de mi parte en la vida pública segundo nunca he tenido un hecho de violencia en contra de una mujer o sea si tú encuentras que una persona o un hombre que hable fuerte como tú hablas fuerte también en televisión es porque una persona violenta ¿cuántas veces te dimos en un desfile o en nuestro ambiente gritar o ponerte de manera descontrolada muchas? o sea y eso no significa que tú seas una persona violenta o sea no sé que estás gracias a Dios la gente me conoce tal cual soy con mis defectos y mis virtudes y lo que te estoy queriendo decir a mí también y me conocen mucho más tiempo que tú por eso te lo estoy diciendo lo que te estoy queriendo decir Patricio Laguna te veo alterado en este momento y lo que estás hablando con relación a la vía pública yo no sé si tú te recuerdas en ese cupé donde muchas personas llamaron para decir que tú estabas siendo violento con Janina y eso está en YouTube así que si tú quieres revísalo que una persona pueda llamar Claudia ¿eso te da la velocidad o tú estás desconociendo tú estás desconociendo perdóname Patricio un resultado de un juicio yo no estoy diciendo nada tú estás desconociendo a los jueces de nuestro país entonces que han determinado que yo no he sido violento o sea ¿cómo te lo puedo decir? explicar Patricio nadie ha desconocido nada ni ningún resultado voy a dejar que Claudia también hable pero te quiero dejar algo claro nadie ha desconocido ningún resultado de la justicia lo que hizo Claudia Schmidt en ese minuto fue exponer un antecedente que en su minuto se había hablado en los medios Claudia exactamente ¿por qué no Claudia expone los antecedentes? ¿por qué no Claudia? porque cuando yo te llamo por teléfono porque creo que puedo tener la confianza en llamarte pero nunca has contestado un teléfono tú de un día para otro empezaste a hablar con Janina por mensaje de texto lo cual me pareció insólito o sea ¿cómo tú puedes estar hablando con Janina diciéndole a mí sabiendo de una persona que es tan tan celosa lo hiciste durante mi relación sabiendo que nosotros tuvimos una relación anteriormente ¿tú crees que Janina se hubiera enojado? te hubiera mandado a la punta del cerro si hubiera sabido que nosotros tuvimos algo en algún momento eso no se hace yo lo encontré súper desleal falta de ética o sea no sé por qué no quisiste hablar conmigo tampoco no para que me defiendas yo necesitaba darte los argumentos como corresponden perdón yo jamás dije que tuve algo contigo ¿de qué estás hablando? te veo muy alterado y fuera de foco ¿verdad? Patricio Laguna si querés te empiezo a sacar las cosas que pasaron con María Almeró por ejemplo en lo agresivo que fuiste con él ya lo celoso ¿querés que me basa del tema? ¿querés que me basa del tema? no sé lo que estás hablando la gente que tú te metiste en la relación con María y conmigo entonces no sé ya pero a ver a ver vamos a esperar un segundo Patricio la idea de este móvil y voy a ser súper honesto y les voy a pedir a los dos Patricio Patricio no se trata de permitir o no permitir este móvil era un móvil te gusta mentir pero Patricio acá nadie ha mentido pero si tú puedes revisar los capítulos de impulsos hemos sido un programa que te hemos dado toda la tribuna y como conductor subrogante no voy a permitir que se empiecen a sacar ese no Nati espérame un segundo no voy a permitir que se empiecen a sacar los trapitos al sol de años antiguos y empezar a sacar la vida privada de los panelistas en este espacio ella en ningún minuto presente ha dicho que ha tenido una relación contigo y ha sacado el tema de María ¿qué tiene que ver ahora? pero por eso por eso mismo te estoy llamando al orden a los dos porque el foco acá es justamente lo que la justicia tenía que decir hoy día y hoy día la justicia en boca tuya dijo que tus hijos están mucho mejor contigo imagino que eso te mantiene alegre centrémonos en ese espacio de la noticia yo te voy a explicar una cosa aquí se hicieron un montón de evaluaciones hay un montón de antecedentes peritaje psiquiátrico psicológico hay informes de los colegios hay informes de otros psicólogos hay situaciones de violencia a través de videos de audio o sea hay una serie tú eres la carpeta que es esto o sea no es que yo hubiera hecho un tema lota aquí es un tema serio ¿me entiendes o no? si aquí en Chile nadie puede entender que la violencia que la vulneración de los derechos de los hijos que la vulneración de mi dignidad también puede ser de una mujer a un hombre o sea ¿cómo no se puede entender? ¿por qué siempre tienen que estar buscando emparejar la cancha? si aquí hay mamás que son excelentes hay mamás que son como las pelotas hay papás que son excelentes y hay papás que son como las pelotas o sea veamos la realidad como son ¿me entiendes o no? entonces nosotros estamos en una situación que lleva más de un año que lleva más de un año que se la estoy explicando claramente aquí Yanina entró antes de decir diciendo que yo tenía que hacerme un examen de no sé qué que usted oye aquí se han dicho muchas cosas el otro día que era la plata el otro día que era esto que lo otro o sea todos los días van a estar envolviéndole a las pérdidas a ustedes o sea si ustedes quieren informarse como corresponde y por eso fue mi llamado a Claudia Smith el otro día para decirle Claudia necesitas toda la información para que tú tengas antecedentes es claro de lo que pasa o no no me contestó entonces no se los doy no más Patricio yo entiendo plenamente y es por eso que nosotros el primer segundo podríamos haber terminado el móvil y tienes tu derecho a replicar tienes así como el derecho a Claudia a explicar sus dichos también yo solo personalmente y por el respeto que te tengo y por las comunicaciones que hemos tenido anteriormente espera un segundo Patricio siento que no es de caballero empezar a tirar relaciones personales sobre la mesa cuando estamos en un contexto laboral solamente te lo digo en ese aspecto me parece feo el tema el tema de la educación el tema de la educación el tema de la educación tienen que tenerlo tanto hombres y mujeres a mí las mujeres y los varones de ese panel también me tienen que respetar ¿me entiendes? igual como yo respeto a los panelistas y tengo toda la intención de hablarles de la mejor manera posible pero si tengo una persona en un panel que viene y entrega una información errada que ha sido una situación puntual no sea mentiroso que no corresponde ve youtube ve todo lo que sucedió me extraña patricio laguna de verdad te veo muy mal y muy fuera de foco sin poder conversar con altura de vida tirando cualquier pelotura sin mentira y te quiero hablar una cosa que no hace suficiente a mí me están preguntando una cosa y quise estás acostumbrada a que nadie bueno yo estoy no porque que te vaya muy bien mira 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 lo que es mira lo que es ahí está obviamente obviamente es imposible poder dejar a cargo dos menores con este tipo de gente o sea o es una ordinaria es lo que acaba de hacer mentiroso yo te respaldo yo te respaldo absolutamente porque tú estabas con antecedentes voy a pedir que en este caso que Patricio Laguna se molestó y decidió terminar el móvil dejemos en este caso particular tuyo y Patricio a los niños de lado ya no empecemos a hacer evaluaciones te respaldo sé efectivamente lo que tú haces constantemente el trabajo y la calidad profesional que tienes pero en este minuto vamos a dejar a los niños de lado porque ya se formó una especie de guerra interna entre Patricio Laguna y Claudia Schmidt hemos intentado es un nivel de ordinaria que lo sea por favor o sea que estamos hablando te respaldamos absolutamente todo pero déjame hablar porque habló suficiente de los niños pero este era el tema que estábamos hablando era un tema con los niños que no tiene nada que ver lo que yo estoy hablando es algo que fue real que sucedió que la gente llamaba al difunto ese cupé programa en el que trabajaba y ustedes creo también lo tocaron donde estaban ellos dos en la calle en una camioneta donde todo el mundo llamó que él estaba agrediendo a Janina y así se informó la noticia entonces ¿qué me viene a hablar? empiezan a sacar relaciones empiezan a sacar cualquier cosa cuando además yo siendo parte de ese círculo en aquellos años sabía cómo maltrataba a María Alveró y lo celó pataquera no nunca me metí en ese tema siempre fui imparcial con absolutamente todo este tipo es un tipo que está completamente desequilibrado emocionalmente y que se nota que no supo ni siquiera hablar y llevó el tema para mentiras y desviar la atención porque además debo decir que ustedes saben como equipo que yo con Janina no hablo hace mucho tiempo desde que está esta polémica que perdió a sus hijos Janina nunca más contestó el teléfono y eso hace más de un año entonces me parece un bolazo lo que acaba de hacer este hombre pobrecito se nota que está muy mal y que por favor deje de tomar anabólico porque se le están quemando las neuronas voy a aclarar varias cosas si tú hablas o no hablas con Janina Lavi no es tema acá si Janina habla con algún representante de este panel no es tema lo que estamos viendo en este minuto justamente y eso es lo que quiero pasar a explicar lo que estamos viendo es un pantallazo en su época de una nota que presentó efectivamente ese cupé donde se hablaba de una si mal no recuerdo hablaban de unas agresiones mutuas entiendo que lo que reclama Patricio Laguna corríjame ustedes si entienden algo distinto es que jamás ha existido un video que lo muestre a él en persona agrediendo físicamente a Janina entendiendo ese punto de Patricio Laguna también entiendo y por eso lo dije y lo puse sobre la mesa lo que hace Claudia Schmidt ese día es poner un antecedente que en esa época en aquellos años si se comentaba de una posible violencia usando este caso como ejemplo en ese contexto el el lo dicho por Claudia Schmidt claramente tenía una validez y una versión periodística en ese minuto para explicar que existían episodios que por lo menos hacían creer a la gente que existía violencia lo de sacar relaciones y meter la cama sobre un panel de televisión es algo de muy poco caballero y eso es lo que no vamos a permitir pero además mentira lo que me he dado cuenta es que este último tiempo se ha desatado el canibalismo en televisión porque hemos visto unas peleas de alta y de antología últimamente volviendo al tema que nos convoca que es el de Patricio Laguna por la decisión judicial finalmente van a seguir los hijos con él y no habría ningún problema psicológico y eso es importante afirmarlo que es el tema judicial y los resultados que hay o sea por lo menos él va a tener hoy día la tuición de no hoy día porque dijo que eran 100 días más porque había un proceso evolutivo en el tema pero pero que próximamente iba a tener directamente la tuición no solamente sus padres sino directamente la tuición de sus hijos claro en lo concreto hoy día son los papás quienes tienen la tuición y es Patricio Laguna quien según su versión la iría a tener justamente para todo el público para toda la gente que nos está viendo en televisión yo entiendo que de repente estar en la casa y ver un momento así un poquito más más pasional puede ser un tanto tenso no era la intención de este programa absolutamente para nada el generar una pelea personal entre Claudia Schmidt una panelista que en lo personal y este equipo validamos absolutamente en todo Claudia y espero que así te sientas respaldada por un equipo además con un enfrentamiento con Patricio Laguna que parte desde la lógica de él él es el que parte enfrentando a Claudia es también a lo que nos exponemos todos en varios momentos pero yo no le puedo a ver yo le voy a explicar algo a la gente además o sea yo si estoy acá dando la cara hablo yo conozco la historia ese día me llama Patricio Laguna yo estaba ocupada no le contesté y yo la verdad después no tengo ganas de escucharme la lata de la gente llorando y tratando de llevar mi mente para lo que quieren que diga en pantalla yo acá no me vendo a nadie yo acá no hago relaciones públicas este es mi trabajo lo hago con el mayor respeto posible y no hago relaciones públicas no me llamen para decirme no pero tú no yo reporteo fuera todo en base a la noticia y la noticia y lo que yo dije tiene relación y usted lo puede ver está en todos los medios portal net lo está subiendo es una realidad una realidad ellos lo vivieron en la calle y a mi me parece que si yo tengo que ser imparcial en mis comentarios ni inclinada para Janina ni inclinada para Pato tengo que poner en esta mesa las dos situaciones y lo que uno conoce de esta historia lo demás es una mentira y una ordinariedad del señor Patricio Laguna no quise caer entrar a debatirle y comentar cosas que él hizo en relaciones pasadas que lo sé desde hace 20 años atrás porque no amerita porque de verdad lo veo fuera de foco totalmente desencajado y desequilibrado emocionalmente la verdad creo que no lo está pasando muy bien el señor Patricio Laguna lo que tendría que ser una buena noticia se tiñió de esta forma con otro tipo de situaciones por lo menos la justicia ya dio un veredicto en torno a los hijos hay que ver de qué forma actúa nuevamente Janina Alavi obviamente él va a decir todo a su favor pero no yo no tengo nada que esconder y mi examen me lo hice en la fecha que correspondía y él no se ha hecho los exámenes así que él espera que se lo haga y nada sin embargo se falló a su favor ¿cómo? sin embargo dice él que se falló a su favor que la tuición sigue con él traspasa de manera definitiva los niños siguen con él no no él les aclaro que la tuición no la tiene Patricio la tienen los abuelos provisoriamente bueno igual vive con él pero porque él vive con sus papás y no vi yo vida sola acá en Santiago porque yo trabajo pero él dice que la audiencia de hoy se determinó que va a seguir con los papás por 180 días y después pasa a la tuición a él de manera definitiva no está equivocado ay qué manera de mentir la verdad es que no no es así ¿cuál es el resultado que se dio hoy día? no lo que pasa es que mis hijos obviamente por la lejanía conmigo están afectados mis hijos y se van a someter a exámenes y resulta que obviamente hay que esperar y yo ahora paralelo tengo que mandar el cuidado personal pero Janina ¿qué fue lo que se dijo hoy día? ¿cuál fue el resultado? se va a esperar 180 días pero porque tienen que someterse a exámenes mi hijo ¿y después de esos 180 días se deciden que quedan? no pues hay que después hacer otro juicio pero el cuidado personal recién hay porque hay un tema de un cuidado personal que usted habla en el 2015 que nunca se llevó a cabo y nosotros después nos casamos vivimos juntos entonces el cuidado personal lo teníamos ambos y el tribunal remitió al tema esto del 2015 que porque nosotros no habíamos separado en ese entonces pero eso nunca se ejerció entonces ahora voy a tener que pelear eso para que se modifique pero él no tiene el cuidado personal Pato Laguna dice que él nunca ha sido violento ni tolera violencia contra ninguna mujer averigan ustedes pues obviamente lo que pasa es que miran ¿es realmente violenta el Pato Laguna? pero por supuesto ha sido en varias oportunidades no solamente conmigo y lo otro que les puedo decir que busquen en YouTube hay un video para que no se olviden donde la gente dice y vio cómo me maltrató cómo me ha maltratado el Pato ¿a qué le llamas maltrato Janina? ¿te pegó? ¿te golpeó? ¿estamos en vivo? está en YouTube búsquelo ¿te preguntó a ti tú eras la directa ¿qué cosa? ¿te golpeó? ¿te pegó? esa vez sí y me pegó una cachetada me dijo que si yo no firma eso fue justamente en 2015 ese video que está en YouTube cuando estábamos en el tema de mediación me dijo que si yo no firmaba él no me dejaba ver a los niños entonces yo a mí una psicóloga esa vez me dijo déjalo fírmalo por los días que él te diga total después tú haces una te vas a un juicio y resulta que se firmó eso pero después nosotros volvimos a la semana y vivimos juntos y nos casamos y estábamos juntos el peticio acusa que tú eres la violenta que tú lo golpeas a él él va a decir eso pero no es así pobrecito pobrecito es la única vez Yanina que te ha pegado la única vez que te ha pegado no, no, es la única vez Yanina estamos en vivo con incluso cuidado ahí está Diana aló aló Yanina cómo estás le habla Michael Roldán muchas gracias por querer darnos este contacto en vivo y en directo te escuchábamos que tú decías que todavía no está determinado lo de la la tuición de tus hijos y Patricio Laguna salió diciendo que ya estaba todo listo que era un par de días que era absolutamente para él mintió entonces Patricio me da risa de verdad me da risa lo que él dice porque no es así acá hay un tema un papel 2015 que nosotros firmamos por una separación que tuvimos pero después nosotros volvimos a vivir juntos y nos casamos entonces nosotros desgraciamos ambos el cuidado personal con nuestros hijos y como se suele de esto de la medida de protección que puso él se remitió a ese a eso que firmamos en ese año pero pero eso no quiere decir que él tenga el cuidado personal ahora está provisoriamente con sus abuelos y él lo ejerce ahora porque vive con sus padres porque Anina otro punto porque Patricio Laguna salió diciendo que él se había hecho todos los exámenes que sus exámenes psicológicos psiquiátricos están todos perfectos que tú mentiste cuando dijiste que él no quería hacerse estos exámenes psicotrópicos y que revisáramos tus exámenes psicológicos porque los tuyos eran una hoja eterna de situaciones eso es real también salieron sus exámenes buenos los tuyos malos no es real lo que pasa es que él no se hizo los exámenes más importantes que me ayudarían a mí que son los psicotrópicos para que él determine lo del tema de los asteroides las cosas que él se pincha para el tema del gimnasio y para crecer o sea es mentira que sus exámenes psicológicos están perfectos y los tuyos con algún tipo de anomalía por decirlo así claro lo que pasa es que él obviamente más encima él supuestamente fue una cita al psiquiatra y lo dieron de alta pero no hay ningún informe que lo avale yo tengo los informes y yo tengo una yo voy al psiquiatra acá 15 días y estoy en perfectas condiciones el tema acá que hay que ver un apego con mis hijos porque obviamente les afecta a ellos y a mí como madre Yanina hace pocos minutos nosotros tuvimos un móvil en vivo con Patricio Laguna un momento bien tenso por decirlo así donde se enfrentó con Claudia Schmidt porque Claudia ha sido la única panelista de la televisión creo que recordó ese video que tú hablabas del SQP del año 2015 donde Patricio no solamente encargó a Claudia sino que además negó tajantemente el que él en algún minuto haya sido violento contigo tú estabas reconociéndole a los colegas que en esa ocasión él te había abofeteado te habría sido violento efectivamente es más yo no lo dije yo esa vez lo dijo la gente que estaba en presente los transeúntes digamos en ese vez dijeron que me pegó lo vieron no lo dije yo porque no lo podía hablar porque él me estaba amenazando obviamente yo lo único que quería es ver a mi hijo y es más les voy a hacer hincapié yo esa vez yo que tenía por violación demorada por querer ver a mis hijos ustedes creen que yo hubiese entregado a mis hijos como madre jamás yo voy a luchar hasta el final por mis hijos digan lo que digo yo sé que todos ustedes me quieren poner mal yo voy a recuperar a mis hijos a como dé lugar yo no soy una mala madre voy a luchar hasta el final si estuve presa por querer ver a mis hijos porque me demandaron me quedé detenida por violación demorada por entrar a la casa de sus papás porque él me negaba a ver a mis hijos entonces por eso yo pedí una mediación y a mí él no me los quería dejar ver él me dijo si tú no firmas no vas a ver a los niños y él me obligó a firmar esos dos días para que yo pudiera ver esos dos días o firma o no los ves y yo me demoro y es exactamente lo mismo que está haciendo él ahora demorándose para que yo no vea a mis hijos ustedes creen que un buen padre alejaría a la madre de sus hijos yo no lo haría por lo menos fuese como fuese él aunque esté haciendo esto aberrante para mí como lo está haciendo yo jamás alejaría a mis hijos de su padre sea como sea es su padre y yo soy su mamá y voy a luchar hasta el final por mis hijos le gusta que le guste solo eso me lo puedo decir y solo quiero dejarte en claro que nadie quiere dejarte mal a ti de hecho lo hablábamos con Mariela un rato es como un grito desesperado de una madre que quiere estar con su hijo y la madre te quiere preguntar algo si Yanina tienes que estar tranquilita tratar de calmarte la verdad es que te entiendo y entiendo tus lágrimas porque la verdad es que uno se pregunta qué pasa aquí quién dice la verdad o sea el pato hace poco rato atrás Mariela imagínate tú trabajaste conmigo y por eso te digo imagínate te recuerdas cuando grabamos el tema para la televisión y yo te decía Mariela no puedo porque estoy con mis hijos en la mañana en la tarde y yo soy 100% era mamá 100% mamá me acuerdo por eso mismo es que nos causa una extrañeza porque hay unas versiones que se contraponen pueden decir que yo soy mala madre o que yo le he hecho acá se están volviendo lo que pasa es que acá hay un tema político que el pato quería entrar a la política y como él lo sacaron porque tuvo problemas con violencia transfamiliar él está tratando de limpiar su imagen ese es el tema Yanina yo te quiero preguntar hoy día yo no quiero pelear más con el pato no quiero decir nada más de él yo solamente quiero recuperar a mis hijos nada más Yanina nosotros lo escuchamos a él decir que su hijo está bien con ellos no contigo porque tú tenías una hoja llena de antecedentes yo te quiero preguntar a ti hoy día tú tienes un diagnóstico que te avale un diagnóstico médico que diga esta mujer una persona que puede estar con sus hijos cuéntanos eso tengo un diagnóstico incluso yo si quieren se los puedo hacer llegar porque no tengo nada que ocultar vamos a ver si él es capaz de hacer llegar sus informes yo no tengo problema en hacer llegar mis informes para que vean que yo soy totalmente transparente yo voy a llegar hasta la última y voy a demostrar que soy una buena madre y que sí fui violentada fui maltratada y ¿por qué aguanté? porque estuve enamorada de ese hombre nada más muchas gracias y a muchas mujeres le pasa muchas gracias por este contacto Yanina un abrazo y que todo siga en pro justamente del bienestar de los menores acá hay dos niños involucrados y eso es lo que tiene que ser más más importante muchachos así que vamos a dejar que la justicia se siga pronunciando sobre este tema que además tiene versiones tremendamente contrapuestas y nos vamos con lo que les habíamos prometido nos vamos hacia la comuna de Maipú nos vamos hacia Katy Barriga que lanza una plaza con el nombre de Sábado Gigante pero al final no le puso el nombre de Sábado Gigante sino que fue una placa conmemorativa o sea que la maría atacaron todo muy extraño revisamos el informe Katy Cortito para intrusos queríamos saber ¿qué sentido tiene qué sentido tiene el nombre de Sábado Gigante si finalmente no se va a llamar así Katy sábado por la mañana nos encontramos aquí en la comuna de Maipú en la plaza Volcán Tacora 1 o Sábado Gigante ¿quiere saber cómo se llama esta plaza? no sé pero hasta el completo informen intrusos ahí viene llegando Katherine Barriga Katy ¿cómo estás? soy aquí por cierto trabajar sin tío soy hija de guardias ¿cómo estás? primero que todo buenas tardes ya las han pasado el mediodía ¿qué le parece tener activa de la Katy? buena excelente excelente trabajo vemos a Katy Barriga González procedemos ahí a develar la placa entonces con el nuevo nombre de la plaza por esta placa que indica Sábado Gigante Sábado Gigante en la visita decía la señora Luz ¿qué le parece el nombre de Sábado Gigante? no, no me gusta mucho el nombre de Sábado Gigante porque esta plaza debería llamarse Erasmo Tapia pero nosotros hablamos con ella y le vamos a cambiar el nombre ah, no le puedo creer sí, le vamos a cambiar le vamos a poner Erasmo Tapia porque ese es el nombre ¿qué dijo la alcaldesa? está de acuerdo ¿y para qué es el to-te-show entonces? ah, no sé por qué nombre es ¿cuál es tu problema? ¿qué es tu problema? él es carabinero él es carabinero oye, ¿qué pasa aquí? ahí vemos cómo se despide Catherine Barriga de sus de sus maipusinos que la adoran ahí vemos la cara de Cathy un poco podrida ahí viene Catherine Barriga le vamos a preguntar finalmente ¿qué sentido tiene el nombre de la plaza? Cathy Cortito para intrusos queríamos saber qué sentido tiene qué sentido tiene el nombre de Sábado Gigante si finalmente no se va a llamar así Cathy y preguntarte por los 500 millones del My Pelusa que no pasaron por fiscalización Cathy ¿cuál es tu problema? mi problema es con ustedes porque son un mentirazo ¿qué te importa? ya estabas viendo ahí ¿qué pasa con los millones de My Pelusa que no fueron fiscalizados? buscando rating buscando rating ¿nos pueden ganar el peluche por último? ay, mira lo que quería un peluche ya, ya por último nada un peluche por último Cathy ahí vemos cómo se va Cathy Barriga una vez más sin hablar con intrusos que la plaza al final nunca se rebautizó y que finalmente los vecinos van a buscar el nombre ahora no sé si es la poca necesidad por decirlo de alguna forma de Cathy Barriga de generar instancias en las que todo es caótico o la periodista de Cathy Barriga los asesores de verdad Camila en buena onda no le diste tanto color tampoco oye, perdón ¿qué fue eso? además que la Camila sobreactuaron hoy Camila te voy a decir algo Camila trabajó como notera y que trate así y que trate así un notero es como nos olvidamos de dónde vivimos y era bien incisiva de dónde viene sí me pareció súper feo oye, no sé a lo mejor fue una talla un zongo una cámara escondida yo solo invito al equipo para no centrarlo en Camila que además la conocemos solo invito al equipo de Cathy Barriga a que nos digan qué hemos mentido porque ella le decía a Pablo Ignacio ustedes han mentido y en qué hemos mentido mentimos en las investigaciones de la Contraloría mentimos en que la plata de los peluces se sacó de espines que eran para otra cosa mentimos en que parte de la población de Maipú está molesta con la gestión porque sienten que se están preocupando más de imágenes mentimos en que que le iban a cambiar el nombre y al final fue una placa Nati lo que pusieron justamente en esta plaza de los vecinos que vamos a revisar después ahí está la placa ahí está la placa que dice el público y abajo plaza Sábado Gigante linda placa oye yo creo que la placa está mucho más linda que el collage y el collage le dieron mucho más tribuna que esto yo creo que Sábado Gigante Internacional Sábado Gigante no pero está mal escrito no, no, no ahí está escrito Sábados Gigantes porque antiguamente en ese año cuando participó uno de los vecinos el programa era Sábados Gigantes estamos hablando de 1985 donde uno de los vecinos ganó 300 mil pesos en el concurso 1985 por eso nos trasladamos a esa época y lleva ese nombre a mí me parece curioso me parece gracioso ¿qué cosa? ¿la plaza? no, o sea como que titula una plaza con un nombre de un programa de televisión pero si es significativo para los vecinos que están en el entorno de esa plaza y me imagino que quizás hubo alguna consulta pública hubo un sondeo de alguna manera con los vecinos y si a ellos les parecía que es bonito hacerle un tributo a Sábado Gigante porque significó algo para ellos a mí me parece que el nombre que lleva la plaza no es tan o sea puede ir variando según también los intereses de la comunidad ahora la plaza Roberto no cambió nombre de hecho ahora la noticia es que los vecinos van a poder ponerle el nombre pero hay una plaquita y es solamente una placa conmemorativa y lo que decía en la nota los vecinos de hecho era que Katy no los había escuchado cuando les decían oye no queremos ese nombre están divididos están divididos y que querían el festival de la una algunos ya pues me lo pregunté éxito no sé el festival puede ser a ver perdón si yo soy de la comuna y me van a ir por ejemplo mi premio en el festival de la una entonces yo creo el del festival de la una ¿por qué hace el Sábado Gigante? ¿por qué no le pusieron el nombre del dueño del premio? pero está bonita la placa está bonita con que dice el público ¿cuánto habrá salido la placa? a mí me gusta la placa me gusta me gustó de verdad no me gustó la reacción de la colega de la colega sí cuando reaccionan como la parte cercana de la autoridad es porque hay mucho nervio y porque muchas veces cuando se dice la verdad en un programa la autoridad no quiere hablar y tira sus secuaces mucho nervio Mariela o a lo mejor hay mucho cariño por Katy Barriga yo le tengo harto cariño a la Katy y he sido una defensora siempre de que ella es una mujer que rompe un prejuicio sale de la televisión de bailar con faldita corta a ser una alcaldesa pero de verdad con todo el cariño del mundo ¿para qué? ¿por qué? ¿qué tiene que ver que una persona se haya ganado un premio un día y porque se ganó un premio le vamos a ponerle un nombre a la plaza vamos a cambiar la plaza ponemos una placa la placa ¿a quién le sirve? ¿de qué vale? ¿para qué? ese es el punto yo creo que de repente aquí hay una confusión y se están haciendo cosas de repente que no le veo ningún sentido porque un Mike Pelusa los mismos peluches qué sé yo los niños pero acá no entiendo ¿cuál es el fin de andarle poniendo nombre a las plazas de gente? ¿por qué mejor no ayudar a hacer algo que aporte? entiendo que la lógica tenía que ver Claudia con que parte de ese premio en su momento era destinado como para hermosear su pasaje su sector el premio que se ganó el vecino entonces esa lógica tendría que se reactiva ahora con este programa de Canal 13 ¿qué hay que decir al público? ay de verdad que no no da ganas ni de opinar no entiendo no entiendo las cosas que hacen ahí yo de verdad siento que esto es completamente innecesario que no aportan en absolutamente nada no un día sábado sinceramente no considero que esto sea un aporte para la comuna para la gente quedo segura esa placa o no o alguien se la puede no sé yo creo por lo bajo rayarla por eso te estoy preguntando si acaban de rayar la escultura del bea arte entonces la acaban de inaugurar y no la rayar entonces en una vez pasó es que me está llamando la niña la niña que salió está enojada me está llamando ay no contéstale aló pero no contéstale ahí Mariela está hablando justamente con la parte del equipo periodístico ahí de la convengamos que está la alcaldesa un domingo en una plaza que está la alcaldesa compartiendo con la gente un domingo y eso es muy positivo Nati eso es muy positivo perdóname que te interrumpa pero quedan pocos minutos Natita y además lo dijimos lo prometimos al principio del programa Carola de Moras no vuelve al matinal le cierra la puerta los matinales son una puerta cerrada para mí lo dice la estrella del paraíso y sabes qué Zoe habló con ella también el día jueves este es el informe de intrusos